Pues nada chicos, estamos en directo y nada, sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás Y comenzaremos con el streaming, que como podéis ver, hoy voy a traer otro partido más, concretamente voy a comentar el partido del Barcelona contra el Getafe Que ya estoy medio de un partido, por lo tanto, como comprenderéis, ya he hecho la introducción, la he tenido que repetir porque he tenido problemas técnicos Que esto, pues bueno, sabéis que de vez en cuando suele pasar Pero bueno, lo importante, como digo, me tenéis que estar viendo jugar al FIFA de fondo Porque sabéis que no os puedo poner fotos, no os puedo poner las imágenes de fondo del partido Pues sabéis que tienen copyright, por eso me vais a estar viendo jugar al FIFA Pero os puedo poner fotos, repeticiones y más cosas gracias a esa marca Y os puedo poner el audio del partido gracias a lo que sería tiempo de juego Y nada, lo dicho chicos, modos bien, sabéis que el partido empezaré a 9 Y si no tengo ningún tipo de problema técnico más, porque ya tenemos al menos 11 minutitos, una cosa así de previa Pero bueno, vamos a empezar con el tema de las alineaciones, como digo chicos Empezamos con el Barcelona, que estaría Flick en portería Juegan con un 4-3-3 Estaría Iñaki Peña, bueno, o sea, a ver, céntrate Estaría Flick en el banquillo, juegan con formación un 4-3-3 Iñaki Peña en portería, que hace falta que se alicione un 3-teguen Lateral derecho y Koundé, lateral izquierdo vale Defensa en 3, jugarse y Íñigo Central como para cazador, Erick García, Pablo Torre Delantero Lewandowski, extremo derecho y Amal Y extremo izquierdo, Rafinha Banquillo para Andrés Cuenca, Gerard, Anzio Fati, Toni, Zerri, Ferran, Pedri, Pau, For, Astralaga, Guillermo y Aarón En el caso de Getafe, que estaría Patrimonieno de entrenador Juegan con un 4-4-2 Sorian en portería, lateral izquierdo a la erétera, lateral derecha e iglesia Defensa en 3, perrocal, Yené Central como para Lezola, Mila, Yelu y Pérez Delanteros Uche y Aleñá Banquillo para lo que vienen siendo Abdullaye Dojordigi, Yildrim, Kova Arrambani, Duarte, Letasek Risco, Diego, David Peter y Mayoral Tiene un partido perteneciente a la jornada Número 7, básicamente Que ahora cuando lo cargue, pues lo veremos El estadio sería el estadio Jules Compain, ya sabes el estadio del Barcelona Árbitro será González Fuertes En el VAR, Hernández, Maezo Y bueno, por la clasificación por la que os digo El Barça va al primero Es un equipo que está realmente con pleno de victorias Hay otros equipos invictos Pero al mismo el Barcelona Yo creo que sería el único que lleva racha de victorias Y nada, ahí está Si sigue ganando, pues sigue el primero Y luego ahora sin ganar este partido Seguirá siendo el primero Pues no lo puede superar a ninguno de los que hay hasta ahora Y el Getafe, opuesto de decencia Lleva 4 puntos Ya sabéis que es muy malo un número El Getafe es un equipo que aspira al final a la permanencia Y bueno, pues de momento ¿Sabes? Pues de momento Uche está en puesto de decencia o malo, ¿no? Pero bueno, vamos viendo Vamos a ver por aquí lo que sería cosilla Vemos aquí los datos de Uche Que es uno de los delanteros Lleva un gol en 6 partidos Asistencia nada a ninguno Adoló gana a 47 Recuperación en 19 Minuto jugado a 510 Un gol en 6 partidos Son los datos, ¿sabes? Inasumibles, ¿no? Básicamente incluso para un equipo como el Getafe Que al final, si tienes un crack Aspira 3,5 goles por partido O sea, uno cada dos partidos Una cosa así Un equipo malo, a lo mejor no cada tres Uno cada cuatro ya es una pasada Pero ya uno de cada cinco Uno de cada seis partidos Es que son los números que no No puede sostener Vemos aquí los datos de Del Barcelona del anterior partido Y como digo, la banda ya sabe Se han ataques distribuidos Vamos viendo Vemos aquí como han dado Lo que sería la alineación Ahí es el Getafe Básicamente Y nada, vamos viendo Bueno, ya sabéis que esta página Pues hay que darle ¿Sabes? Hay que ir poco a poco Porque ya sabéis que Le está dando mucho más bomba A la publicidad Que al propio contenido Así que mal van Pero bueno Le vamos a dar aquí lo que sería A que sí que nos gusta La alineación de lo de De lo del Getafe Básicamente que sacaría Hoy Bordalad Que bueno En el banquillo Ha dicho Otro entrenador Y no Bordalad Ya sabéis que le expulsaron Y estaría como tal El segundo Ya sabéis que bueno Volveremos a ver Qué tal Porque ya sabéis que Tienen ahí Bueno Le tienen ahí En fila A bordalad Lo que serían los árbitros Y demás Ya sabéis que bueno Pues hay Bastante campaña En contra del Getafe Luego también Por una parte Vamos a hacer realistas Básicamente El Getafe Juega antifútbol Y bueno También se ganan un poquito El tema de los haters No hacen un juego muy vistoso Y al final Pues bueno Un poco va a poner La gente Pero bueno Es lo que hay Básicamente Es que luego también Es un tío De básicamente Un carácter Que tampoco es que gane En ese sentido Mucha gente A favor Pero bueno Vamos viendo Luego aquí Tut oficial del Getafe Que bueno Básicamente no tiene más O sea Destacan ahí Lo que sería Ya lo hemos visto Lo he visto en la introducción De antes Que como digo Destacan ahí Lo que sería Borja Iglesia Y ya está O sea Vamos a Borja Mayoral Y luego está ahí Iglesia Básicamente Están aquí Estos jugadores Me quería que era Lo típico De bueno La típica cámara Que pone en el pasillo Con eternos jugadores Y tal Y vemos un poquito Lo que será Las ganas Y todo el rollo Pero no Básicamente quieren destacar A esos jugadores Y ya está Aquí como digo La alineación Que como podéis ver Básicamente ahí Con lo que sería Con la foto Y todos los jugadores Y todo el rollo Que ahí la verdad Que está bastante más guay Y luego Poco más Básicamente Un segundillo Que voy a cargar La página Y yo digo Que es que se puede ir Con una fluidez En el comentario Pues acorde a la página No hay mal Algunos ponen por aquí ¿Te gusta la alineación Por la que ha puesto Hansi Flick? Yo digo que sí Ahora haremos matices Ya os digo El centro del campo Pues al final Muchas rotaciones Pero bueno Ahora hablaremos Que es que tiene Medio equipo lesionado O sea Es que al final No es tan fácil Hacer rotaciones El Barça Yo digo Que al final Tú lo ves Con pleno de victorias Y tal Pero básicamente Es que prácticamente Con los lesionados Te puedes hacer Un equipo titular Y no ha habido En ningún momento Que haya estado Todo el equipo entero O sea Bien Y hace bastante tiempo O sea Yo digo Que lo del Barça Con el tema De los lesionados O sea Están conseguiendo Una regularidad Porque encima Con el presupuesto Que tienen No tienen muchos jugadores Bueno O sea Dentro de lo que cabe No se pueden quejar Vemos aquí Como han destacado Sería mal Con los gráficos Del fútbol Y nada Luego aquí Tweet oficial De Xavi Del Getafe Que vemos ahí Lo que sería Borja Mayoral Pues básicamente Firmando autógrafos Historia De otros jugadores Básicamente Y luego por demás Vemos aquí Lo que sería El tema de Dale Rafinha Que ya veremos Pero básicamente Es un tweet Del Barça Que bueno Pues ahí lleva Otra de lo que sería Rafinha Pero no sale De capitán O sea Al final De la código Han perdido Muchos capitanes Que se me dice Y busqué Interestión Y no estaría Pero vamos a ver Qué tal Hace Cerrillo y Roberto Pero vamos a ver Qué tal lo hace Rafinha El ataque Ya sabéis Del Getafe El otro día Como digo Atacando por las bandas El 39% Poco por la parte Del medio Veremos a ver Básicamente Si esto lo hacen Hace Pues como siempre Os digo El tema Este O sea Al final Hay veces Que depende también Del equipo Que tenga adelante No vamos a atacar A un Barça Como al otro equipo Y nada Vemos aquí Tuito oficial Del Barcelona Que vemos aquí Lo que sería El tema Del vestuario Y como siempre Lo digo Tu ves otros Vestuarios Y no sé No es muy llamativo Si que verá Que no es el vestuario El vestuario Final del Barça Pues ya sabéis Que es el Cano O sea Al final Es un vestuario Que están ahí Básicamente Que bueno Pues eso No está de ahí Que están Mientras que Ten una sobra Del Cano Pero si que verá Que con respecto A otros vestuarios Es raro Que no estén pegados Lo que serán Los acentos A la pared O sea Es una cosa ahí Que me llama la atención Tenemos un tweet Oficial de Getafe Que se han puesto Muy de moda De llegar Lo que sería Con la camiseta Con la que se va a jugar Con la secundaria Y hacer un tweet En un monumento El otro día Lo vimos con el Gino Por ejemplo La foto de O sea La foto Hacernos lo de la torre De París Y ahora en este caso Pues básicamente En la Sagrada Familia Tampoco tenemos Básicamente Y luego vemos aquí Como anda la alineación En el Getafe Con el Jules con Pai de fondo Y aquí vamos a ver Como anda la alineación Lo que sería El Barça También destacando Lo que sería Valde de fondo Porque como digo Yo he tenido que repetir La introducción Y ya me sé lo que hay Y ya está No hay más fotos No hay más cosas Básicamente Así que nada Iremos viendo Como digo chicos Espero que esté todo correcto Y que no me toque volver a repetir Por favor Solo pido eso Por favor Que no me explote nada Por ningún lado Básicamente Porque ya tengo poco tiempo O sea ya No es menos 4 minutos Pero bueno Como digo chicos Vamos subiendo el volumen Vamos comentando Que como digo Lesionados Es una barbaridad La cantidad de lesionados Que hay en general Luego están ahí Teniendo un comentario El partido de Girona Contra el Rayo Que básicamente Irían 0-0 Básicamente Así que ojito Pero bueno Lo he dicho chicos A ver Destacar cosilla La formación del Barça Se que es la misma 4-3-3 Pero lesionados Tienen un montonazo Primer lesionado Ter Stegen Sale a jugar Íñigo Peña Ya sabemos que Se notó mucho El año pasado Lo que sería Con la lesión Que se tuvo que operar La rodilla Y demás Y se notó mucho Lo de no estar Básicamente como tal En el once Así que veremos Ya os digo Luego Más lesionados Más cosas Ya sabes que tiene un problema A nivel serio Del tema de lateral De derecha Se fue el Sergi Roberto Se fue Joao Cancelo Y no han traído a nadie Por lo tanto ya Un neve Que debería estar De defensa central Lo tenéis que pasar A la derecha El otro hipotéticamente titular Sería Araujo Está lesionado Por lo tanto Ya tenéis que meter ahí Para cubrir Lo que sería Uno y a otro Pues a cubar Sí y a Íñigo Y luego lateral ligero Valde Básicamente Que cuando estaban Todo en plan bien Pues a lo mejor Te podías jugar Lo que sería A lo mejor Cancelo Por ahí Pero bueno Valde No me disgusta O sea que ahí Digamos que De los titulares De una hipotética defensa Que ahora mismo Con lo que tiene El Barça disponible Vamos a poner A lo mejor Cubar sí Con Koundé Faltaría Araujo Faltaría Tereskin Y faltaría Valde Por lo tanto Tienen dos bajas Ya solo en defensa Centro del campo Pues ya sabéis Que estamos en la misma Siempre No está Fermín No está Gabi No está De Jong Ya sabéis que Gundogan se fue No trajeron a nadie Bueno En teoría Al que le suples Dani Olmo Que estaría también Lo que sería lesionado Por lo tanto Al final te pones a mirar Y bueno Pues al final Te puede salir Un centro del campo Básicamente Porque al final Tenemos a Gabi De Jong Y lo que sería Fermín Te podría salir Un centro del campo Con Dani Olmo Y encima hoy Pedri Rota O sea que al final Estamos hablando De que a lo mejor Los que están en el día de hoy Es del sexto Centro campista O a nivel de Si estuvieron todos disponibles Del sexto Centro campista Para Para abajo Eric García Pues tienen que jugar Lo que sería En Liga Porque al final El sexto campista Como está Expulsado Pues al final Es donde le van a poner Y jugar EMC defensivo Que igual Otro que teóricamente Debería ser Defensa central Pero bueno Juega muchas veces Una GM en EMC defensivo Y tal Tampoco pasa nada Luego cazado Pues igual Tendrá que jugar EMC defensivo Por las circunstancias Tendrá que jugar EMC Y luego lo que sería Pablo Torre En el otro lado O sea ya estamos hablando De canteranos E incluso canteranos Ni de primer nivel Y estaría como digo Pues Pedri Y lo que sería En el banquillo Básicamente Por tema Rotación Luego la parte de arriba El tridente Es lo único Que me convence De todo La única zona Con Jamal Lewandowski Y Rafinha ¿Cuál es el tema? Que deberían de haber rotado A lo mejor a uno más Deberían haber metido A lo mejor a Ferrano Deberían haber metido Por ahí a alguno ¿Cuál es el problema? Claro Como tienes que rotar tanto En el centro del campo Tienes tanta bajas En la defensa Pues intentas que a lo mejor Una zona del campo Pues básicamente Te vaya bien Veremos hoy a ver A qué nivel está Lewandowski Luego el Getafe Deciros que no sale con todo O lo que consideraría yo todo O por ejemplo Hoy no estaría Borja Mayoral Cosa que es un jugador Que ya sabéis que Antes de lesionarse Creo que estuvo lesionado De la rodilla Y demás Se perdió la Eurocopa Era el más simulador De España Actualmente De la liga Y muchas cosas O sea estamos hablando De un jugador Que estuvo en su momento Contra la Roma El Real Madrid Bueno Esta vez Algo hace ¿Sabéis? Pero bueno No estaría como tal Tienen que meter a Leña Antiguos jugadores del Barcelona Y como digo Es el centrocampista El meter del delantero Con el Uche este Básicamente al lado Que no marca goles Ni al solo Por lo tanto No me convenció mucho Lo que sería El tema de los delanteros del Barça O sea del Getafe Pero bueno Es lo que hay Y tienen la maldición De lesion a Leña Pero no creo Que marco muchos goles Luego nada Más cosillas Podemos a Soria Básicamente en portería Que a mí es de lo que más me convence El portero del Getafe La verdad que Suele ser el tipo Que te da muchos puntos En el Fantasy Bueno Suele ser un buen portero No voy a recibir muchos goles Por las circunstancias Pero bueno Luego más cosillas Estaría Alderete Juegno en la Traligerdo Que están ahí Que le ponen a Gené De la Traligerdo De defensa Tal Pero bueno Alderete Antiguos jugadores del Barcelona Y Gené Pues sabéis que Llevan media vida Y lo que sería En el Alderete Antiguos jugadores del Valencia Que he dicho de Barcelona Y me lo he inventado De De la Valencia Pero bueno No sé Yo creo que la pareja Debería ser Alderete Con Gené Y luego a ver La Traligerdo El Iglesias Le atrae al derecho O ni fu ni fa Y luego De lo más que Estacaré En el centro del campo Sería Mira Pero bueno Yo creo que No me convence mucho El centro del campo Y bueno Ya No he hecho bastantes cambios Por ejemplo Lo que sería Duarte También me mola De defensa No estaré en el día de hoy Mayoral Como digo No sé Diego Rico A mí también me convence Pero bueno Yo creo que no sigo Mucho a Argentafe Hay muchos jugadores Sobre todo A nivel de titulares Y a nivel suplente Que no conozco Porque debe ser un equipo Que al final No tiene muchas estrellas Y bueno Y por eso está Donde está Básicamente O sea El fútbol es pasta Y un poco más Pero bueno Empieza ahí Lo que sería el partido Y vamos viendo Que ya sabéis que hoy Pues nos esperamos Lo que sería Pues un Un contra Para el fútbol Básicamente O sea El Barça Intentando jugar al fútbol Tiquita Que demás Y el Y el Getafe Sería la antítesis Del Barça Intentando que no haya Fluidez en el juego Pues en definitiva Básicamente Que se juegue a nada Básicamente Puede decir Que se juega a algo Porque realmente Con el Getafe Lo que hace Es perder el tiempo Entre los partidos Y poco más Ya lo digo Pero bueno Intenta competir Un jugador Antifútbol Que al final Es una buena manera De jugar Contra equipos Como por ejemplo El Barça Pero bueno Veremos Más de una vez Le ha crispado Lo que será El Barça Hasta el punto De que por ejemplo Cuando jugó Lo que sería Xavi O estuvo de entrenador Y se juega en el Getafe Cuando nos dijeron Que se ha pesado Muy largo Y demás Y salía Más de una vez Básicamente Que es cuando Le sacaron Lo de la película Esta De las pastillas La roja La verde Y no sé qué Que no me acuerdo Como se llama Que dicen Que era un vampiro Que se hacía Mucho sol Porque fue un día De una rueda de prensa Que me llegara Y decir Oye No han intentado Pues llegó y se puso Que no Es que hacía mucho sol Es que estas horas Es que el Césped está muy alto Así que el Getafe No se le hace dar Bien al Barça Históricamente Y nada Pues aquí lo que sería Básicamente Foto Y cosillas Básicamente Pero bueno Básicamente Ya sabéis El tema De la camiseta Que básicamente Es esta Básicamente Muchas fuerza Capitán Pues lo hicieron Un poco Como Courtois Básicamente No todo No se le dice Que lo dice El Real Madrid Y aquí vemos Lo que sería El mapa de calor Y ya mal Básicamente Pero bueno Es lo que hay Por muchas fuerzas Mucho tal Es un buen gesto De apoyo De sus compañeros Pero la elección La tiene Y ya no tiene remedios O sea Se va a perder Muchos meses Y ya está Pero bueno Mítulos 2 Primer saque de esquina Eh Maré Para el Getafe Y minuto 3 Y ahora los aficionados A culés Cantan a Martel Stegen Los seguidores Se acuerdan Del alemán Operado Del pasado Lunes Pero bueno El centro Desde la derecha Directamente Fuera o no Tío en un contrario Corren otra vez Sacará de nuevo Desde la parte derecha ¿Cómo estáis de Público y de temperatura? De temperatura bien 23 grados Ha hecho muy buen día Y de público Muy bien también Venimos de Ojo Ojo Saque el Getafe El balón Rechazado El balón Muerto En la frontal Del área Trata de salir El Jürgen Desde la parte derecha Ahí está Jürgen Peleando La gente Está por una parte También hypeada Con el tema del Barça Porque a ver Están ganando Básicamente Así que esto es como siempre Pues al final Si tu equipo va bien O antes sueles atraer A la afición O tienes que atraer Grandes fichajes Esa es historia Pero bueno Actúa Pacheco El domín inicial Para el Riza El Riza viste como el Milán Patalón y medias blancas Y la camiseta Roja y negra Espérate que viene Y Arzabal Paco se va Y Arzabal El balón puede venir Para Barrene Cierra Dante La primera llegada Clara de la Real Sociedad En un balón A la espalda Están también Con el partido De la Real Sociedad Que os recuerdo Yo estaría jugando Ahora mismo Europa League Así que nada Un saludo Ahí a Enier Morales Morales Y nada Lo he dicho chicos Y atentos También a Lo que se ve De ese partido Que bueno Que coincide Ahora Porque Básicamente Lo del tema De la Europa League Pues al final Como una semana Se juega Champions Pues la otra Básicamente Se va a jugar Europa League Bueno antes Se juega martes Miércoles Y luego jueves Europa League Pero claro Ahora como Champions Hay más partidos Pues se juega Martes, miércoles Y jueves Por lo tanto Para no coinciden En horario Pues básicamente Puedo meter Competición europea Esta semana Entre el diario Pero bueno Vamos a ver si llega o no llega Levandowski finalmente Ha tapado El tiro de Levandowski Finalmente En fensa de 4 Goñenea a la derecha Y Juan Iglesias A la izquierda Y Patrick Está fuera De banquillo Hansi Flick Va y viene De banquillo En el área técnica En el área técnica En ese sector Ya que Diego Rico Tampoco tiene sustituto Natural Y necesita un lateral Derecho También para tapar La pierna Más hábil De la minyamara La falta Desde la izquierda El palo Eso es que sería En la zurda Pero bueno Estos franceses Y el Getafe Con lo que suele ser El Getafe Tampoco han salido Ahí A esperar Porque yo digo Que el Getafe Suele jugar Con 3 defensas Entradas Carrera izquierda Carrera derecha O sea que dentro Que cabe Salgo una defensa De 4 No digo que sean Ambos dos locos Pero bueno También en veces Por ejemplo Mejor con los delante O juego con uno Para meter más En los del campo Para competir con el Barça O sea que dentro Que cabe Tampoco han salido A esperar ¿Sabéis? Atrás del todo Pero bueno ¿Sabéis a qué equipación Imita Minguella? Pues no Al Cosmos de Pelé Uy Si la blanca Lo he puesto delante Pero tal cual Yo no me acordaba Y lo miraba Lo sin cual Le de este bien colocado Para despejar de cabeza Un balón Que Volaba por el área Del Getafe Descaldear otra cosa Pero de jugar Y va muy bien Levantando Marcano goles Como de defender Porque ya sabes Que lo vimos Por ejemplo En su momento En el Valencia Así que Vamos viendo Vaya Del Barça Rafinha que ahora Es el primer capitán Porque está lesionado Ter Stegen Está lesionado De Araujo Está lesionado De John Yo que estaba aquí Con mi baño De nostalgia El Cosmos Para la gente joven Tengo que decir Que era el equipo Americano Que tenía pasta Americano De Norteamérica De Nueva York Y se llevó a Pelé En el tramo final Se llevó a La primera liga Raúl Porque La verdad Chavales El Cosmos De que está hablando Este Eran astronautas Pero me lo acaba De tirar todo Al suelo Gemma Santos Amore El Getafe En homenaje A la primera Que va haciendo El Getafe De 1946 El primer equipo De la ciudad Y los detalles verdes En homenaje Al patrocinador Principal De la camiseta Tecnocasa Quedaba mucho mejor Tu teoría Paco Ya me extrañaba A mi Que relación Tiene el Getafe Con el Cosmos Y me dice Que Bordalás No está en el campo Que está en el hotel Indispuesto Que os lo ha mandado Pero que no os ha llegado El mensaje Bueno Básicamente Voy a saber Que Bordalás Es el primer entrenador De Getafe Que estaba expulsado Al final Hoy tiene que teletrabajar 1.7 de momento Sin un canciones clara De gol Minuto de tanteo Que básicamente Es para no decir Que el Getafe Está sin hacer nada Y el Barça Pues bueno Venimos a ver lo que hace Y el Getafe Le está tratando De gran eficacia Y también calidad En los centros Para que haya ocasiones Más claras En embargo Hemos visto Que es un buen En esta ocasión Un buen centro De Alex Sola Y una llegada De Carlos Al valiente El Getafe Ahí está Uche Uche que quiere Y se depa Ubar Sí Uche que la mete Balón atrás Para que juegue Yelu Envía por la parte izquierda De nuevo el esbérico Para el nigeriano Que quiere meterse Por el lateral Va a centrar Balón atrás No ha llegado Para Millas Recupera de nuevo El Getafe Si va hacia arriba Con todo el derrete Y contragolpe Ahora del Barça Ahí está El contragolpe Lewandowski Lleva la bola El polaco La deja por la parte izquierda Para Rafinha Le derriba Dice el árbitro Que continúe El juego ley De la ventaja O lo detiene Deja seguir Deja seguir De momento Deja seguir El balón De Marcasado Para Lewandowski Que pivota Y la deja de nuevo Para Marcasado Marcasado Con la bola La sola La deja para Eric García Eric García Por la parte derecha Antocho Yñaki Peña Prima parada del portero Un remate peligroso De Cález Pérez Que cabeceo Casi en el área pequeña Un centro de su lado Pero bueno Ahí casi le marca Un gol a Y lo que será el Getafe Y ojito Básicamente A ver que tal Lo hace Yñaki Peña Yo digo Que no me pierdo Básicamente Yo digo Que yo Soy más de Telestegen Que veremos A ver si vuelve Que yo creo Que las lesiones Básicamente De Telestegen Muy serias Ya no se lo Que se pierda Esta temporada Si no es de volver Másicamente en general Así que Veremos Se van a tener Que dejar ahí La pasta El Barça Para un portero En el mercado De invierno O ya veremos Cómo resuelve Lo de Telestegen Tienen que estar Muy atentos De los coletazos Que pegan los franceses Ahora Y saque de esquina Para el equipo De Niza Desde la banda izquierda Unos fiestan a nadie Que también Se dan posibilidad Y tiran Yñaki Peña Que según parece Pues no queda otra Que sea el título Por aquí lo que sería Básicamente una fotito De lo que viene siendo De la porta Con el presidente De Getafe Que no me preguntéis Cómo se llama Ángel Torre En el palco Y bueno La porta Y el presidente De Getafe Ángel Torre Pero bueno Sin más También esta foto Le interesa a la porta Que es como que salga Por el tema De que bueno Ya sabéis Que como están Con el tema De lo de Negreira Y tal Hay algunas directivas Y tal Que no han ido Así que les entres Como Esta no ha llegado Bien con ella Yo dije falta De Jelou Sobre la min No le van a dar Ni un centímetro Al joven jugador De Barcelona Mito 11 Estaba con la falta Rafinha Y cabeceo El Lewandowski Pero estaba En forma de juego El polaco Mito 12 Monyuk Se enciende En cada En cada entrada Que sufre Ya mal Básicamente Que hoy lo van a hacer Muchísimos Pero yo creo que el Barça O sea Van a intentar Ahí A llamar Al dar de hostias Yo voy a enseñar Por aquí Le sería O vamos a rellenar Una encuestita Básicamente Aquí lo creemos Que va a marcar antes Que yo creo que el Barça Sinceramente Espero que sea el Barça Para que el Getafe Al final Se vea obligado A intentar Hacer algo Aunque últimamente Ya los equipos pequeños Lo que intentan Es no llevarse Una sangría de goles Se lo han tapado Finalmente El tiro De Carles Pérez Todo viene de un absurdo Saque de banda De Cundé Sí Y bueno Se juntan hoy también Dos equipos De los que más Robos Realizan en campo rival Y estamos viendo En el que el Getafe Desde ese juego directo Luego gana duelos Y segundas jugadas Y consigue instalarse Ya en el terreno Del FC Barcelona En su campo Me he enseñado por aquí Básicamente Lo que sería una fotito Básicamente Del este Como podéis ver Barcelona es Getafe Que con una fotito Vamos a cerrar De la encuesta Que me pone aquí No habrá goles Yo creo que sí Que va a haber goles Porque no va a ser Un partido de 7 goles A no ser que haya A lo mejor Alguna polémica De algo Ya que empezamos De penaltis Yo que sé Alguna historia De un juego De los cursos Del Getafe A una movida Y luego el Getafe No es de meter goles Y al Barça Tampoco le veo tan mal Y luego la codigo De cara A lo mejor Sería lo único Y tampoco es un partido Yo creo que es un partido De entre diario Y el Barça No va a apretar Nivel locura Y meter 80 goles O sea Esto es la codigo Y la gente Pues el 100% Yo creo que va a salir Que sí Que marca el Barça Es siendo así Pico en persona Como podéis ver O sea que bueno También es el que tiene Más fanbase Y demás Pero a ver También está el factor campo Y bueno Pues a final Es lo esperable Pero bueno En el día real Vamos Le metió uno Pero le pudo haber metido Dos o tres Y eso ya le pasaba Incluso al Bayern de Flick El día que le metió Ahora está en su área técnica Con las manos Con las manos en los bolsillos Con un look completamente de negro Como siempre Viendo como Rafinha va a sacar el córner El brasileño y Koundé Son los dos únicos Que de momento han disputado Todos los minutos Rafinha va a sacar El centro El saque de esquina Desde la parte derecha Del ataque Camino del minuto 14 Ahí está Rafinha Segundo palo Se perdió por la otra línea De fondo A la derecha De la portería De David Soria Tenemos al segundo entrenador Perdona Buena contra de la Real Niza Sí En un disparo ahora de Pablo Marín Se ha cansado de hacer récordes Barrene dentro del área La pillaba en la frontal Pablo Marín ha disparado El balón Se ha ido al córner Anteriormente había tenido Una el Niza En el dolor de muelas En banda izquierda Que está suponiendo Que San Balón del cuarto de circunferencia Preparado para ejecutar La Real Social Saque de esquina Quédate en el córner Por si acaso Ahí está pitando Toda la grada de ultras Del Niza Que han encendido Un montón de bengalas Antes de arrancar el partido De Ana Mostrado un tipo Con el juego de tronos Niza is coming El balón va al primer palo Va a saltarte de cabeza El que pueda De la Real Social Porque ellos son muy altos El que gana la partida Es el Niza La gana Dante Bola en todo caso Para el conjunto froncés No sé si me pasa por otro Pero tengo más memoria De las cosas Que supe de adolescente Que de las que supe de adulto No me acordaba De que Raúl había estado en el Cosmo Me dice Millán Raúl estuvo en el Cosmo Y le dice Raúl Raúl González Blanco No sé No creo que este Era otro No, no Pero Era el Cosmo Vestido de blanco Con fríbetes verdes Johan Cruyff Jugó en el Cosmo No 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 jugó en el Cosmo Yo creo Hay un documental Que es muy recomendable Que no CF Entendéis el negocio del football Como va el rollo Porque a mí Estos equipos No es que peleamos Contra equipo grande No tenemos presupuesto Ya Que nadie es un espectáculo Para que haya unos seguidores ¿Sabes? Pues Pabila ¿Sabes? Y ya está Que uno Lo a mil llamadas 16 Está siendo presionado Por Mila Sola Iglesias pero el culé logra escabullirse 16 y el García está teniendo en el suelo se doble de un golpe de Yeyu ante un saque de banda del Getafe y vuelve a la Real Sociedad en el partido del Europa League así que guay que vaya ganando la Real Sociedad ahí Lleva a Rene para la Real Sociedad Lleva a Rene, chea Nada, nada, y lo he dicho, chicos Vamos viendo 5-3-2 No está Hugo, no está Oscars No está Susic, no está Becker Pero hoy está Barrene Y está Bryce para ponerle valores Ya había hecho una muy buena Barrene, chea Dejándosela a Marín Y ahora se la ha formado el solito Por el golazo, Marco Espectacular, espectacular Y sobre todo de Llevaban Paco 400 minutos sin marcar un gol O sea, están famélicos de gol Bueno, pues ha aparecido el chea Creo que la Real Sociedad este año Espera a Mikel Merino que se ha ido al Arsenal Y bueno Es un equipo que lo están haciendo muy bien Pero tiene pinta que se puede disolver en el futuro No muy lejano El Cicidro trae a Delgetafe Con un rebante de Calés Pérez Tras un buen panze de Uche No valía por fuera de juego Los azulones están merodeando bastante el área de cole Pues 0-1 ¿Se lo estaba metiendo la Real o son contras que está soltando Villar? Son más contras que otra cosa Pero es lo que tiene el Niza Que igual que te ataca se desprotege mucho atrás Esto ha venido de una pelea Levantoski O sea Nivel Dios Básicamente Lleva 8 goles en liga En 7 jornadas O sea Sin más Ahora mismo es un jugador Que entre otras cosas debe el Barça Básicamente Le estaré el primero Ya os digo Pues está en un nivel de forma muy bueno Luego Rafinha también nos está metiendo mucho goles Y a Malde también nos está haciendo los híos O sea Al final Si está en la parte de arriba Es por la cantidad de fútbol Que están generando ofensivo La verdad Pero vamos Increíble En 18 El Barcelona no está Pone en el momento Pone en su juego Y la que os digo Ya sabéis que Flick Estuvo en su momento en el Bayern No recuerdo más el juego Con Lewandowski Y Le conoce bastante Yo creo que entre otras cosas Por eso Básicamente Está dando un buen rendimiento En 19 Ha sido El gol Es que lo firmas un 2-0 Pues no Porque el Getafe Estaba saliendo Había salido muy bien al partido Lo estaba haciendo francamente bien Hubo punto de marcar El reloj de Soria Es que además está muy adelantado En ese primer paro En el centro Estaba avisando el Getafe Visteis Es el centro De Uche Y Carles Pérez Que remataba en el segundo palo Juan Iglesias tiene Bien vigilado a Alavín Pero claro Si encima ayuda a Koundé Pues ya Con todo no puede Ya bueno Y que no puedes tener Ni un fallo Contra este Barça Ahí está jugando Ahí está jugando precisamente Íñigo Martínez Lleva la bola del Barça Por la parte izquierda El Espérico Que va a llegar Para Alejandro Valde La quiere meter Para Rafinha Cortado Llené de cabeza El balón Que quiere controlar Para Aleñá Va a llegar Por la parte derecha El Espérico Definitivamente para llevar En la frontal del área Se va a meter Está acompañado Pablo Torre Palón dividido Para Júlcundé Muy bien Se la lleva Júlcundé Que ha dado la asistencia Del gol Para el remache Sí, bueno Para el remache final De Lewandowski Lo ha probado Alejandro Valde Dio en un defensor Y recupera Marcasado Es el primer gol De Lewandowski Para Íñigo Martínez Le quedan tres equipos Por marcar a la Liga Española Que son en Madrid Algería Que temporada no puede Y la palma Lewandowski Quiero decir que hizo la jugada Júlcundé Para que Rechacara a Soria Y marcar a Lewandowski No está bien No está bien No está bien Hay que romper esta racha Puedes quedarte tranquilo En la jugada de gol Minto 20 Lewandowski Marca primero De Barcelona Buena jugada De los Jules Por la derecha La inicia La Mille Que se le da A Koundé Y el francés Entra Desde la línea De fondo Solía tocar el balón Pero no está acertado Le espeje la pelota Le cae a Lewandowski Un cosa goles Que le envía a la red Y ahora que mencionabais Perdona Pacón Y además de Europa Se están jugando dos partidos Con equipos gordos En la Copa de la Liga Inglesa En la Carabao Cup El Arsenal va a ganar Y el Liverpool Palmando en casa Sí, se acaba de marcar En propia Kwanzaa Eso sí Es ante un rival De primer nivel Como es el West Ham Pero llevamos 23 minutos de juego Estamos jugando en Anfield Liverpool 0 West Ham 1 El Arsenal 2 a 0 al voltón De Dani Garanto Sí Y le acaba de marcar El segundo ahora mismo En Weneri Que tiene 17 añitos Y el portero 16 años y 2 meses El portero de Arsenal El portero de Arsenal Porque David Raya está tocado Neto ya jugó esta competición Y no puede jugar Y el tercero lesionado también Está tocado Y en Manchester Los del Fittin Se quejaron de que Raya Estaba simulando lesión Ya veremos Pues que juega mañana Ya veremos Pues un chabat de 16 años Y no lo he puesto para andar Oye Ahí llegó precisamente de portero 16 años Sesni Al Arsenal también Sí Lo sufrí En el Arsenal Lo sufrí más que lo disfruté Porque después de la lluvia Yo creo que madura Y es mejor portero Sin ser ninguna maravilla Pero en el Arsenal Tuvo tardes de auténtica desgracia Como la mayoría de porteros Se convierte Alejandro Valde muy bien Al Salomaldes Perdona Se iba Alejandro Valde Perdón Y ha cortado Genny No decía que se convierte Bueno Se convierte Bueno En el Arsenal 21 Buf Menudo inicio de curso De Lewandowski El internacional polaco Ya suma 7 dianas En esos 7 primeros partidos Es Pichichi Destacado de la liga Que yo lo he contado El penalti del otro día De verdad Que se me pierda la pinza Que no lo marco Por eso se ha hecho 8 en 7 Pero bueno En el Arsenal 22 A ver como relaciona El Getafe Al talento en contra No había empezado mal El partido Los azulones El chaval está Más o menos Marcando bien A Maraville Apareguillamar El que tenía dificultad El que ha salido El balón A la derecha De la portería De Soria Sí Aparecido en posición De rematador De delantero centro Prácticamente Llamar ahí Entraba desde la segunda línea Minuto 23 Y antes vaya Contragolpe También precioso De Carlas Pérez Que finalmente Recontró un compañero Las llegadas del Getafe Dos de ellas Han sido de Carlas Pérez Ex del Barça Por cierto El balón por la parte Del centro Para Pablo Torre La pierde La recupera Alexola Para el Getafe Ahí está Alexola Alexola que quiere Y se da Yucundé Es falta o no El balón Que dice el juego de línea Y el árbitro Que debe ser Para el Getafe Fuera de banda Desde la parte izquierda Que Koundé Tengo mucha experiencia De lateral derecho No es fácil Defender Pero sigue siendo Muy corpulento O sea Pablo que es el trabajo De un lateral Pero bueno Ahora está advirtiendo El árbitro Tiene cartulina amarilla Y a Zubimendi Por una entrada Que le hace a Daishimiye Y ahora está advirtiendo Amarilla también Para otro bando Para Rosario Para el neerlandés El centrocampista Del Nizan Que también ve la cartulina amarilla Te decía Pago Que de vez en cuando Tiene mucha movilidad Y se nota que tiene Mucha dinamita Los tres de arriba Tanto Munani Como Munkoko Y Gesang Están dándole bastante guerra A la línea detrás De la Real Que de momento Controla el partido Y también se hace ver Por la portería Del conjunto francés Estamos ahora mismo En el minuto 25 De la primera parte La buena noticia Es que gana la Real La buena noticia Es que ha marcado Barrene Niza 0 Real Sociedad 1 Barcelona viene Perdón, perdón Dale, Ori Fuero de banda Protegido muy bien El balón de Eric García El balón ahora de Alex Ola quería combinar Desde la parte de atrás Ha perdido el control Del espejo Recupera el Getafe Juan Iglesias Queda en Yamal Y obtiene fuera de banda A favor del equipo Hoy de blanco El equipo azulón Del Getafe Va a sacar Juan Iglesias En este minuto 23 La Mila A punto de marcar Controló en el área En base de Rafinha De la izquierda Pero se le fue Un poco largo Luego se lanzó Por el balón Pero no pudo conectar El remate Por allí Estaba ya también Soria Que había salido A tapar el remate 24 está apretando el Barcelona Tras el tanto Tras el tanto de Lewandowski Tienen que intentar Meter otro gol más Pues por lo típico Para el tema de rotaciones Y más Sobre todo lo que sería La parte de arriba Del tridente O sea Es básico Seguirá que el próximo Fin de semana Juega contra el 11 Es Asuna Que es un partido Dentro que cabe Un rival más difícil Que este Pero bueno El balón Que lo había Tapado Yeriu Mete por la parte izquierda No llega 25 Bueno Último 26 Fuera del juego De Rafinha Pero era otra La clara De Barcelona Estaban bien Los jugadores Ahora Llevan también Hacia el cielo De Barcelona Íñigo Martínez Balón Para Pablo Torres Llevan para Koundé Koundé para Yemal Lleva la bola Yemal Ahí está Yemal Puede tratar de encarar Al contrario Se detiene Y envía atrás Para Jürgen Koundé Jürgen Koundé Que la deja en corto Para Eric García Eric García Para Íñigo Martínez Todo el Barça Un terreno de juego Ahora del Getafe Perpendicular Esta cabina Que comandan los ingenieros José Luis Jiménez Y Sergio López Alejandro Valde Que envía arriba Cortado Carles Pérez Y será Balón en fuera Balón en saque de esquina Para el Barça Desde la parte izquierda Quitándose a entrega Errónea de Villa Y el fallo de Soria En el gol De verdad Es de los días Que le veo mejor plantillo No lo han tirado A portería Los primeros 10 minutos Han sido De bastante peligro Para el Barça Sí señor Ha llegado muchas veces El Getafe Y ahora desde la parte izquierda Pablo Torre Balanzar de esquina Para el equipo De Hansi Flick 1-0 en el Empezamos a ellos El este Si vemos que no Vuelve Pues lo escuchamos En otro lado Pero bueno 1-0 en el 27 Saque de esquina Para el Barcelona Carles Pérez Tapó un centro De Valde Tiene pinta Que les ha explotado Y Les ha explotado bien Viendo un segundillo Que reinicie Que esto es el lago Digo Hay veces que peta El streaming Esto Les pasa a todos Vamos a ver Ahí no sale Una publicidad A ver Ojo no es cosa mía En sí Sabes Pero bueno En el 28 Pablo Torre Saco el corner Y pudo rematar El balón Según parece Se quedó pillado Por el motivo que sea Y es de YouTube No de ellos Pero bueno Claro Ninguno de los que he dicho Están al nivel de Pedri Pero Yo Pablo Torre El rendimiento del otro día En Villarreal Con un gol Y un pase de gol Y estos minutos Que me está dando hoy No me los esperaba De Valde Sí Alejandro Valde Desde la parte izquierda Jugando Alejandro Valde La deja para Eric García Eric García Balón al Transpareño Martínez Estamos en el minuto 28 y medio De juego de esta Primera parte 1-0 Lewandowski Cuando son las 9 y medio 8 y medio En Canaria Gana el Barça Por 1-0 Sale desde atrás Trataba de sacar Yayu Sin embargo Recupera Alejandro Valde La mete para Rafinha ¡Qué balón a Rafinha! ¡Fuera! ¡Qué balón de Valde! Últimamente esto Pablo Torre sacó el córner Pero una de Barcelona No pudo rematar el balón Creo también Que un tío como Pablo Torre Que al final va a El 6-0 Ruan Biste y tal Ya tenga Que sacar córner Y todo el rollo este O sea, indica la cantidad De bajas que hay Pero bueno Rafinha juega con mucha confianza A lo mejor el hombro Si llega a entrar Hay musiquita de ahora I love you Rafinha Sí, sí A sacar David Solia Con el pie derecho Arriba para Uche Ha saltado más Eric García Se llevó la bola Trataba de recuperar el Getafe Pero es banda A favor del equipo del Barça Cerca de Hansi Flick Y al líder Que está embarrando al Barcelona En Montjuic No ha habido ningún partido Sin golos del Barça Cosa que por ejemplo En la última temporada Del Barça en el Camp Nou Se quedó a 0 El 5 Ahora costará ir al Camp Nou Con esto Lo que propones Es que no vuelvan No creo Minguella Que el Barça vuelva a jugar En el Camp Nou En diciembre o enero Previsiones de más optimistas Yo lo veo más en primavera La verdad Durante ahí No un flick Le destruye nos a Eric García Que está realizando Un gran partido Y lo del tema del Camp Nou Lo veremos Lo más seguro es que lo veamos Más bien para la siguiente temporada Real en Francia Europa League Va ganando 0-1 Y bien plantada Sobre el terreno de juego Paco Buena sensación En Liga se juega Añade en 3 estamos en el 47 Arsenal 2 Portón 0 Y el Liverpool Ha hecho el empate Diogo Jutta Estamos en el 32 Liverpool 1 Atenta la defensa del Getafe Para dejar en fuera de juego Otra vez Clarísimo Lewandowski Se la metió Pero estaba Un metro por detrás De la defensa De Lewandowski Fuera de juego Pero muy bien El movimiento Defensivo De la defensa del Getafe Estar atento Se le pasó adelante Y dejarlo en fuera de juego Y Lewandowski Juega con mucha confianza Comparado con el año pasado Parece otro juego Lo dijo Dominguez Después de su doblete En Villarreal Que esta temporada Lo que ha cambiado Respecto a la pasada Con Xavi Es que hay más centros Al área Que le nutren más De balones en el área En esa última respuesta Que se metía en un jardín Pero el pobre hombre Ahí hablando castellano Como podía El polaco dijo Ahora más vertical Pisamos área Entonces estamos mejor Bueno Lo imitas bien Buena imitación A ver Chesny Te ha quedado muy bien A ver Chesny No tiene que tener miedo A ver Chesny Se va por el mismo lado Y se le entendía Que pisaban más el área A ver Perpendicular Y verla Claro Es que a él Si le alimentas Va a meter goles Mucho más rápido Llegar a la radio Claro Miren que Xavi no contaba con él Es que si Xavi hubiera seguido Él no quería que Lewandowski siguiera Quería Otra cosa así Claro Esa cuestión de Lewandowski Y tal O sea está claro Que si Xavi continúa Lewandowski no hubiera dado El rendimiento este Sabemos que lo está dando Porque Flink Básicamente le conoce 2-31 El remate de su etapa En el Bayern 2-31 El remate de Lewandowski Acabó en la red Pero estaba fuera de juego Cuando recibió la mail David Choria Ha estado atento ahí Xavi Casquero Y ahora les he encontrado En el espacio dentro Estaba haciendo muy bien El Getafe Tapando todos los pasillos interiores Y todos los balones Que intentaba filtrar El juego interior del Barça Sin embargo Cuando han encontrado Rafinha Se ha podido girar Ha buscado rápido A levantar Alex Sola Aleñá Cae Vamos a ver Al final han pitado falta La falta clarísima Pero falta Pero al revés No sé si ha tocado Con la mano Aleñá Ojo Que ahora se Tira al suelo Iñigo Martínez No sé si tiene problemas físicos No No, no, no Se nos ha pitado falta Aleñá Como tenga un problema físico Iñigo Martínez Pues básicamente Lo que veis Es lo que hay Es ahí De centrales O sea Creo que están lesionados No puede ser No puede ser Pero algunos lo pitan Pero ¿En el área es penalti? No No En el área Como pueden identificar Porque ahí va Pero aquí no Te pitaría No, 33 Soria Acaba de evitar El segundo del Barcelona Al despejar un remate Muy peligroso Elevando Es que Si ese gol Esa cual acaba en gol Te ha tenido un problema Es que me confunde muchísimo Mucho Bueno Falta de nuevo A favor del Barça De Alderete Sobre Pablo Torre Le ha dado Le ha dado A Pablo Torre La que le ha dado Iñigo Se ha reglado Se la ha devuelto Va a lanzar la falta Jürgen D En la línea de tres cuartos Zona de la derecha En terreno de juego Defensivo Del Getafe En el minuto Tenían aquí La foto básicamente De la parada De Febriar Lewandowski Lleva la bola Iñigo Ayer en la red Pensaba Hablaba de la posibilidad De hablar hoy Con Iñigo Martínez Fancy Flick Para darle descanso Seguramente Pero no ha sido así Es que acabó Con algunas molestias En la cerámica Iñigo Martínez Básicamente Pues al final Le están reventando O sea Es que es así Al final En el agudigo No rotan Y ya veremos Tema Cliente de arriba O sea Lo que es Rafinha Llamada Y toda esta gente Básicamente Pero bueno Vemos aquí Lo que sería Azoria Básicamente Como se ha parado El remate Básicamente De Lewandowski Básicamente Que iba Prácticamente Pues bueno Prácticamente Iba Corvo a corvo Ahí está Alejandro Valde Número 3 Lleva Alejandro Valde Volverá a la selección Alejandro Valde Te lo dejó Por la lesión Y todo aquello Pero siempre ha gustado Adela Fuente Ya veremos Tiene mucha competencia Tiene mucha competencia Mucha competencia Todos Fuera de banda Perdón Y todos Ex de Barzo Grimaldo Cucurella Hombre Ahí está Fondo Ñeco La ocasión De la real ¿Qué ha pasado? Madre mía Vaya jugada De 34 Barcelona Ha tenido ya Ocasiones Para hacer el segundo Tanto De 35 Defensiva De Valde Para bajar Recuperar Un balón Salía Al Getafe Al ataque Pero Medio Jejue Pero se la robó El culé Saque de esquina Para la Real Sociedad 36 Primera parte Buenas noticias Para Donosti Real Sociedad Cero Perdón Niza cero Real Sociedad Uno Nos quedamos en el córner Pero lo bueno es que Barrenet se ha vuelto A su nivelazo Total Total Y es lo mejor Que le puede pasar a la Real Porque en el seta Esa raspe Esa energía Ha sacado el córner El corto Y al final Otra vez Otro saque de esquina Desde la parte izquierda Según ataca La Real Sociedad 36 minutos De la primera parte Ha marcado un zampombazo Barrenechea Que campea en el marcador Silvan Pitan Aullan Los ultras del Niza Pero va ganando el equipo español Va ganando el equipo de Ibuzcuano El balón al primer palo Llega a conectar de cabeza Martín Subimente Que también es dando una masterclass El balón a la frontal para Barrene La deja la media de una para Odrio Entre el 5 Con una acción defensiva de Valde Vamos a recuperar un balón Vale Esto le ya lo hemos leído Un poquito más de menos Bueno, sí Te diría media entrada Porque hay grados Por la parte de arriba Están absolutamente vacíos Media entrada ¿Qué pasa en Barcelona? Ha luchado mucho Un balón Llamar con Luce Y al final Han dado banda A favor del Getafe Y se queja de una falta anterior Punde Que sigue sentado En el suelo Enseñándole al árbitro Que se ha hecho daño Que se está dando La bota derecha Y la Luce La falta El árbitro Va a decir a Juan Iglesias Que lance rápidamente Fuera de banda Aunque se está quitando O sea, eso de que quería ser central Esto quería ser Bueno, ya lo digo Esta temporada Que ella se sentía cómodo En el lateral derecho Pero es que con Francia Juega también en esta demarcación Y con Yamal Se entiende bastante bien En la jugada del gol Yamal ha aguantado perfectamente El tiempo para meter el balón en profundidad Tiene buena química Ahí está Rubasín Metiendo para Iñaki Peña Conde que es imagen De una marca francesa Que me gusta mucho La parte de futbolista También ejerce como modelo En sus tiempos Su rato libre ¿Y una marca de qué? De ropa De bolsas De bolsas El dobladillo Y él lo lleva por encima El tobillo Para marcar la hífera ¿Ves? Porque él es muy estiloso ¿Ves? Se tunea el chándal Yo también Ibai Llori Yo cuando veo a Alcunde Llegar a la selección francesa Me da ganas de preguntarle ¿Dónde estáis grabando La peli de Ciencia Física? Porque es que va vestido De muy futuro De un día El Barcelona Es el dueño del balón El 74% en posición Para los de Flick Lo tratan Bueno y además Juzga bien No Es lo más importante Claro A eso le pagan En su club Y le llaman la selección Íñigo En corto Cuando el Barça Ahí está Recibiendo Uri García Y García Balón en tres líneas Metiendo por la parte izquierda Para Rafinha Va a llegar Para Marcasado Balón rechazado Para Churkute Precisamente La deja para Yamal Yamal se la prepara Centra Yamal Ha rechazado El derece Y será balón En fuera de banda A favor del Barça Hasta hoy Yamal Más centrador Que chutador Y encarador ¿Verdad? Sí, que le están Hay poco Están viendo bien Las ayudas De Sola Y Juan Iglesias Sobre todo A su pierna izquierda Tiene que Quizá alternar Algo más Yamal De ir a línea de fondo ¿No? Para hacer dudar No encuentra espacio Por Alejandro Valde Vamos a ver si se va De Carles Pérez Ahí está Alejandro Valde Deja para Rafinha Rafinha Metiendo segundo palo Ha tocado de cabeza Alex Sola Envía el balón Fuera de banda Cerca del banderín De córner para Junko Va ganando el Barça No consigue contactar Con Luches Ni buscar la profundidad Exacto Circundé para Yamal Ha cortado al derecha Envía arriba Recupera Marcas Adón Muy bien Estaba cubriendo ese espacio La deja atrás Para Pancu Así que la meten Más atrás Cerca del balcón del área Pero por fuera Para Iñaki Peña Por la parte izquierda ¿Todavía está en la clínica o no? Marc André Ter Stegen No sé No tengo noticias De que le hayan dado la alta Le operaron el lunes En el hospital de Barcelona No sé exactamente Por tanto que se recupere bien Los lesionados Gabi, Araujo y tal Por aquí Pero no Naturalmente a Marc André Ter Stegen No Ni tampoco he visto a De Jong Ni a Marc Bernal Ni a Christensen En el palco Si que he visto la imagen Le enfocaba a la cámara A Fermín También a Gabi Araujo que ya volvió de Uruguay Y a Dani Olmo Exactamente Y el balón por la derecha Que va a llegar Muy bien para Yamal Yamal que la controla Con el izquierdo Y está hacia un apago Puede tirar Tiro Fuera Tiró al palo más corto No al alejado Sino al más próximo En el minuto 40 Rafinha intentó combinar Al primer toque Pero su golpe No fue nada preciso En el minuto 41 En los dos minutos Se juega casi todo el tiempo En el campo de Getafe Esta jugada Y entonces hacía al centro Como hacían Otros futbolistas del Barça Que no vamos a no parar Que juegan en esa En esa posición En la que más no se le salen a la mil Es al palo lejano Y por arriba Exacto Por eso he dicho Esta vez al palco La pego a él también La pego al palo más Sí señor En Mónaco En Mónaco Tiró ahí Punto al palo izquierdo Para empatar En aquel momento El partido Bueno, bueno, bueno 1-0 Va ganando el Barça Y despega Desde la parte derecha Fuera de banda Para el Getafe Ya terreno de juego del Barça Para Gené El togonés El capitán del Getafe Que va a poner el balón En movimiento Envía hacia arriba Por la parte derecha Para Uche Ha caído Uche Estaba por allá Y el árbitro dice que no Y el árbitro dice que no Que continúa el juego Sale desde atrás El Barça Para Pablo Torre Metiendo para Rafinha Rafinha Se le queda el balón Atrás Recupera No jugó No jugó en Mónaco De titular Hoy tampoco Ferran Torres Sí, tres partidos Sin jugar de momento Balón que ha ido Para el portero Para David Zoria El madrileño En el minuto 42 De juego De la primera parte Tiempo de juego Copes de Paco De Pepe de Lama El mejor fútbol del mundo Va ganando el Basel 1-0 ¿Cuánto hay que añadir A los dos minutillos que quedan? Pues será poco Uno o dos minutos Y con todas las lesiones Que tiene Barcelona Sobre todo de Ter Stegen Que es el más partido Lleva Ahora mismo De todos los que están en el campo El Borgo más partido Se disputa con el Basel Levan 2-5 Siete Y parece que llegó antes de ayer Ganando la Real A falta de un minuto Para el descanso En Francia Nos hemos perdido Alguna ocasión En Liza, Marco Nada, ninguna Narcotizando Durmiendo el partido De la Real Sociedad Eso también lo está haciendo bien Ahora además Ha impedido que lleguen Tan a menudo Los futbolistas franceses Estaban asomando Con el ruido Llaman fuera Recibió escorado Y se perfila en la frontal Para el golpeo Por estos muchachos Que se han plantado aquí En el gran estadio De Nácea Teniza Para plantarle cara A un equipo Que viene de ganar 8-0 Al saletier en Alicuan Ha probado la pelota Ahora se van arriba Al final lo invitan Y por qué te hemos visto Dos amarillas Paco Eso te iba a decir De Dimendi Y una Una para Zubi Mendi En la Real Sociedad Por una entrada Otra para Ocio Zola Y otra también Una tercera Ya en el bando de ellos Para Ghesan Por protestar Vale Pues a ver si Llegan dejas ya Y nos vamos con 0-1 Estamos en el 1-0 De Barcelona Fuera de banda Desde la parte derecha Porque no se han entendido Y el Uche Y será desde la parte derecha Como digo El fuera de banda A favor del Barça Para Júlcote 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 la deja Atrás Balón que va a llegar De Rafinha Para Pauco Barcí Pauco Barcí Que abre para Ñeco Martínez De Bajo Rosario Igual 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 chicos Esca marcada Y lo que sería el NIC En el partido de la Real Sociedad Que va a 1-0 Ahora empatan En el Barça Pues mintó con el Teta A mil metió un balón En profundidad Pablo Torres Pero el ataque Se fue Un poco largo Lo posible Sin problema Joder ese partido Para Para esto Pero bueno No vas a pasar calor Ahorra en tu factura Y mejor el modelo Ambiental Mitsubishi Electric Es guay No habría dicho Que estaba la Real Controlando Y tranquila Digo Espera Te voy a dejar subir Pero Ojo Aljeta Si El centro Desde la parte derecha De momento Sin consecuencias Se ha recuperado Marcas Adó Después de una entrada De Luis Villa Balón para Pablo Torre Cae al suelo Y ahora Lo de Villa con Casado Ha sido un choque Y se ha evaluado Para el inicio Este Y se ha hecho daño Sin embargo en ese choque Marcas Adó Porque le había llegado Un balón comprometido Y ahora falta de Gené Es así Balón para el Barça Sobre Pablo Torre Han añadido un minuto Está jugando Jürgüte Jürgüte Que dice de Carlos Pérez El Espérico que va a llegar De nuevo para Pablo Torre Y final Y final de la primera parte Con ventaja Del Barça Robert Lewandowski Y pasa uno Getafe 0 Elena Joan Joan Elena Se va a marcasado Un poco renqueante Por ese choque Que ha tenido Con Luis Milla Hace apenas Unos minutos Está hablando Pablo Torre Con el árbitro Protestando esa falta Que ha recibido de Gené Y el que se va muy satisfecho Es Lewandowski Ahí bromeando Con Íñigo Martínez Siete goles Lleva En siete partidos De Liga Se acabó la primera mitad El cuento era perfecto Para el cuadro de Donos Cierra Pero acaban de empatar Justo por último Con par Del primer acto Se meten dentro Del túnel de vestuario Los jugadores Del cuadro de Donos Cierra También los del Niza Aprovecha Miquel Oyarzabal Para hablar con el árbitro danés Con Morten Krok Llevaba más o menos Controlado el asunto La Real Pero al final Empate a uno En un once Muy raro Con un 5-3-2 Vamos Muy distinto a lo habitual De la Real Sociedad Hacemos el resumen De las dos primeras partes Gana el Barça 1-0 El Getafe Sería líder Con siete partidos Siete victorias Veintiún puntos Se quedaría el Getafe Donde está Penúltimo Con cuatro puntos Los mejores Oli Lewandowski Por el gol Por la caña Que estaba por ahí Pescando Y los chavales Pablo Torre Y también Marques Adó Y en el Getafe Carlos Pérez Los tiros a puerta Son 2-1 Para el Barça Los dos del Barça Lewandowski Uno de ellos El gol El del Getafe Ha sido Carlos Pérez Tiros fuera 3-1 Para el Barça La Min Dos de la Min Y uno de Rafinha Para el Barça Y el de El Getafe Ha sido de Juan Iglesias Llegadas a la hora 10-6 Para el Barça Corners 2-2 Faltas 2-9 Para el Getafe Y la posición 78% Para el Barcelona El árbitro Tiene fuerte Que ha estado Bien Los mejores En Niza De la primera parte Del Niza 1 Real sería 1 Me quedo con Quesant En el Niza Por cierto Apuntamos una tarjeta más Para el conjunto francés La tiene Rosario También Cartuilna María El centrocampista El que marcó el gol Y el mejor de la Real Sociedad Barre Nechea Tiros a puerta 3-1 Para el Niza Tiros fuera 1-2 Para la Real Corners 2-4 Para la Real La posición muy repartida 52% Un poquito más Para el Niza Y en faltas Empate a 6 El resto de la jornada De Europa ¿Cómo va el United? Está ganando Con un gol de Eriksen Estamos al descanso United Y he visto que En Hamburgo Está jugando el Dinamo de Jed Por lo cual De Ucrania 0-3 De La Lazio Al descanso 2 de Bullay Ideal Que es un gol de Villagreal El otro de Delevasi Y una asistencia de Pedro En el primero de Bullay Pedrito Y lo demás No hay muchas cosas por ahí Nada Me acabas Se está ganando El Mid-Jailan Al Hoffenheim También al descanso Y vamos viendo No habrá que ver Ahora Al descanso Cuando terminen los partidos Pues estadísticas No sé otro Si partidos Yo voy a comentar Y demás cosillas Uno y ha comenzado ya El segundo tiempo En Londres Entre el Arsenal Y el Bolton Está ganando el equipo De Arteta 2-0 Llevamos 2 de la Jota ¿Mensaje sería? Pues con los culés Muy contentos Lo que sería el tema De los mensajes Nosotros Vamos a ir viendo A ver Primero cositas Nada Partidos que voy a aumentar Próximamente Ya sabéis que mañana Voy a comentar El Atlético de Madrid Contra el Celta Igual sería a las 9 Ya sabéis que Bueno Los partidos de Monta Entre el Diario Son lo que serán a las 9 Porque ahora ya no hace calor ¿No? Y nada Más partidos que voy a comentar Pues el sábado que viene Comenta el Bosa Azuna Contra la Barcelona Que es a las 9 Y luego el domingo Pues juega el Real Madrid Contra el Atlético de Madrid Que es a las 9 Que es el gran partido De la jornada Y si puedo Os voy a comentar Manchester United Contra el Totten En que es a las 5 y media Pero bueno Para la siguiente semana Pues es que hay Champions Y el martes Pues os voy a comentar El Barcelona Contra Young Boys Y estamos atentos A otros partidos Pero bueno Principalmente Nos entraremos en ese Y el miércoles Pues os voy a comentar Por un lado A las 7 menos cuarto Girona-Felleno Y a las 9 Os voy a comentar El Benfica Atlético de Madrid Que sería también A las 9 Y ya sabéis que este Fin de semana O sea En la semana que viene Hay también Entre el diario Y para este fin de semana O para el siguiente Habría Lo que sería La liga también Básicamente Si ahora lo miro No recuerdo mal Y si Luego ya para arriba Ahí Hay Natio League Así que Ojito Pero bueno Como digo chicos Tema estadísticas Y cosillas Pues bueno Pues no hay más Básicamente La posición Pues va el Barça ganando Es un 76% Bueno Es un 78% De posición Contra un 22% Pues bueno Están ahí Lo que sería Ahí contentos Y nada Un segundillo Chicos Que tengo que mirar Una cosa En el ordenador Y nada Y poco más El duelo ganado Llevaría a 27 Duelo ganado O sea El Barcelona Contra 18 Del Getafe Remate Lleva 7 Lo que viene siendo El Barcelona Contra 4 Del Getafe Bueno Tampoco tiene mucho más O sea Al final Va como tal Sería por delante El Barcelona En posesión Sobre todo Y en remate Si eso Pues bueno Pues al final La que os digo siempre Al final Si tú coges Que Getafe Ya un 22% De posesión Y el Barcelona Un 78% Pues bueno Solo ha haber tirado 7 veces Que lo mismo que ha tirado El otro con un 22% Por lo menos Tenía que haber tirado Por lo menos El triple Así que nada Pero bueno Si no el triple Por lo menos el doble Pero bueno Remate esa puerta Llevaría Lo que sería Dos Lo que sería El Barcelona De 7 O sea Otros números igual Que al final Si hacemos un poco Los números redondos Pues es uno de cada cuatro remates O sea Uno números malos Y remate esa puerta Por si el Getafe Lleva uno de cada cuatro Bueno La diferencia es que Getafe no tiene jugadores Como Levando Bosque Y ya más alto el rollo Así que habrá que ver Pero bueno Eh Corner llevaría Dos el Barcelona Contra dos De lo que viene Hacernos del Getafe Y luego lo que sería Fuera de juego Llevaría cuatro el Barcelona Contra uno Del Getafe O sea Les tienen dando pie Nadia la contra Y en con El Barcelona Y en corner Un poco Van igualados A ver Pases 291 pases Por parte del Barcelona Contra 49 del Getafe O sea El Getafe O sea Es que no raja nada de vuelo O sea Básicamente Porque no se acusa una idea Son 49 pases A 45 minutos Ha dado un pase al minuto ¿Sabes? O sea Ha Han controlado muy poco El balón Nada Han hecho muy poco con él Pero bueno Y el Barcelona Un poco en acudido Descone de 91 Casi llega a los 300 Que es el Los números de De un equipo Que juega el Tiki TK Pero claro También hay que dejar También hay que dejar El otro Con 150 Y la han dejado Con 50 Básicamente Así que bueno Están controlando El partido bien Y nada Balones recuperados Bueno Balones perdió Tiene 23 por portero De Barcelona 41 por portero De Getafe Han perdido mucho Ahí el Getafe Y nada Balones recuperados 24 por portero De Barcelona Y 17 por portero De Getafe Así que Barcelona De Perdem No se recupera más Pues así Va a seguir La posición que tiene 1-1 En prana del portero Con la joven día Llevaría 2 el Barcelona Y 9 el Getafe Así que el Getafe Le gusta mucho El tema de hacer falta Le gusta mucho Lo que sería El tema De que no se juega nada Y bueno Son de más faltas Que el Barcelona Y nada Luego Tarjetas amarillas Pues llevarían Lo que sería 0-0 Y tarjetas rojas Llevarían 0-0 También Vale Y nada Poco más Como digo chicos El partido de Giro Contra el Rayo Pues han quedado Al final 0-0 El Europa League Pues sobre todo Destacar derrota Del Del Porto Que ha perdido 3-2 United va ganando 1-0 Al Tehuente Literalmente Se llama así Y el Gata Zara Iba 0-0 También contra el Pau No sé qué Y bueno Estarían jugando La raza o sea Contra el Niza Que van Lo sería Empate 1-1 El Elavia de Praga Estarían 1-0 A Ludo Gores Y la Lachi Está ganando 3-0 Al Dinamo Al Dinamo De Kiev Que son los partidos Más destacables Dentro de lo que son Europa League Que como siempre lo digo Al final Es una competición Muy destacable Y luego Por lo demás Nada No hay más partidos Por lo menos A nivel de los que puedo ver No sé si hay alguno Del tema De la Cabros Cup O alguna historia Pero poco más Pero bueno Luego lo sería El tema del Barcelona Pues será que os digo Ahora mismo A ver El partido no va mal O sea Van 1-0 Pero no lo tienen controlado Ni aproximadamente Por lo tanto No sé Puestos a hacer cambios Puestos a hacer cosas Yo sobre todo Intentaré meter algún cambio A nivel de Del Tridente Y sería Ferran Torres Yo creo que Deberán de cambiar A Lewandowski Para darle algo de descanso Y a Sufati Tiene que jugar hoy Juego a partir De un 80 O algo así Para que tenga minutos Y demás Y luego Por lo demás Pues nada Tendrá que meter cambios En lo que sería En defensa Básicamente Ahí en laterales Y todo esto Ya estoy mirando Y la verdad que A ver Laterales puede meter Ford Que le puede meter De central Y le puede meter Ahí de lateral Que lo más seguro Que es el que va a jugar Ya veremos El lugar de quién Pero bueno Sería Domínguez Le meterá de central Y Ford A lo mejor Lo mete de lateral No sé si sustituyendo A Valde O a quién Pero bueno Nadie Y en el banquillo Por ejemplo Están Pedri Ferran En el ZF Tampoco Caliente a nadie Con el miedo A las lesiones Haces ya Cambios O todavía no Dani Me espero Es muy fácil Pedirlo desde el sofá Pero si el Barça Pudiera hacer el segundo Si mete el segundo Siento a la Min Siento a la Min El próximo del Getafe Es sábado a las 2 Getafe a la vez Miguella ¿Tienes algún cambio de motor? Se dice que es un partido Más a su nivel Ya sabéis Y hay muchos de estos equipos Que últimamente No están jugando fuerte Contra el equipo grande Porque llegan Ronda contra el equipo grande Por lo tanto Bajan más Sus opciones de ganar Porque no van con lo del equipo titular Si se centran en sus ligas Básicamente Vamos a decir O equipos que están a su nivel Como la de la vez Y tema Yo no sé De otros equipos Para el tema de la gola A ver No pueden jugar Cada 3 días Es verdad Que el otro día Fue un ritmazo De una intensidad Vaya para allá 20.000 ocasiones Digo el Villarreal El Barça Y hoy Tenería después Por el normal Que no esté Muy para ahí Ansu A mí es que me apetece ver a Ansu Creo que habrá que esperar Supongo A que el Barça Vaya ganando por 2 El Geta No sé si Que vaya ganando por 2 Pero hoy tiene que Que jugar A partir de minuto 80 O algo así Tiene que tener unos minutos Pero vamos Es un jugador que al final Es la cosa Digo Como no tienen 2 por puesto Y unas cosas y otras Pues al final Tiene que jugar ¿Sabéis? Va a ser por dejarte De que no hay otra Pero bueno Ya tienes que ir con todo Tiene esa Borja Mayoral En el banquillo Seguro que le dará 5 minutos Media hora Vale Pues ahora veremos En qué piensan Bordalas Que recuerdo No está en el estadio Está dispuesto en el hotel Pero supongo que Una llamada telefónica A su segundo Si quiere ahora Para decirle Vamos a hacer esto Y lo otro Y lo que piensa Hans y Flip Vamos a llegar Enseguida a las 10 Y yo no sé Que a lo mejor Que a lo mejor esté súper malo Con fiebre Y con 40 grados Que esté básicamente durmiendo Pero bueno Y nada Y un poco más Como digo chicos Habrá que ir viendo cosillas Y nada Y la alignación Pues al final Lo que se ha dicho Los Andusky Van a meter ahí A Ferran Torrelamo Según su lugar Rafinha y Amor Lo van a tener que cambiar Y van a tener que meter ahí A Anzufati Lo más normal Es que salga En lugar de Rafinha Porque a Anzufati Le gusta jugar De extremo izquierdo Sería lo que De jugar a por ahí Y luego en el centro Del campo Pues habrá que ver Centro del campo Bueno Pedri Y tendrá minutos Imagina un momento Y luego Ford Y Luego serían Sergi y Domínguez Pues los cambios Los siguientes Uno es lateral Y otra es defensa Pero bueno Sergi y Domínguez Sergi será Defensa central A lo mejor Si yo tenía algún tipo De problema físico O le cambian Y uniendo partido A las palmas Real BX 7-6 en Catarix Y a las 9 de la noche Cepta Atlético de Madrid Mañana también Europa League Para el Atlético de Bilbao El debut en Roma A las 9 Ahora Europa League Para la Real en Francia Marco En la Costa Azul Estamos en el descanso Niza 1 Real Sociedad 1 El resto de los partidos De esta noche Europa League Por la tarde Ha perdido el Oporto 3-2 En Noruega Con el Podoglin ¿Cómo va el Gionic? El Tiro de Bilbao mañana Contra No sé quién Que juega Tampano Europa League Bueno Pues ya sabéis El Arsenal ganando Y bueno Y el Liverpool Por sufriendo un poquito Peor no Y ya sabéis que Lo de la Carlos Cup Al que no sepa Sabéis que tienen Dos copas en Inglaterra Sabéis que la FA Cup Sería el equivalente A la Copa del Rey Lo tienen como una especie De subcopa Que es básicamente La Carlos Cup Que es menor La FA Cup Pero bueno Pero bueno Pero bueno En octavos Y de Santiduque Que es el que sabe Que esto es como perder Con Australia En fútbol once Y ya saben Mbappé lesionado Tiene para tres semanas De baja Y no volverá a jugar Hasta después del parón Mbappé básicamente Se ha lesionado Y lo he dicho Lo van a perder En Del bíceps femoral Si no lo recuerdo mal Y no juega el domingo Contra el Atlético de Madrid Porque ha pasado Lo que sería el tema De la lesión O lo dije ayer No le derrotaron Pues se lesionó Así que al final Es que el fútbol Está ahí inventado Ya sabéis Los rendimientos Y todo esto Al final Está Big Data Y hay un entrenador Que lleva esto muy bien Que es Guardiola Básicamente Pero vamos Tiene que haber rotado No he rotado Pues al final Es para el partido importante No hay más Sí señor Está saltando el Getafe Está saltando el Barça Vamos a ver si Hay cambios o no 1-0 Va ganando el equipo azulgrana De momento no vemos Cambios En ninguno de los dos equipos Forman una piña Los del Barça Los del Getafe Hablando entre ellos Iñaki Peña Tiene que parar una El guardapeta Que sustituiría De este game Nada más empezar A partir Un remate A bocajarro De Carles Pérez Pero la verdad Que era parable O sea Le va contra el cuerpo En el resto Lo has visto bien colocado Tranquilo Con el pie Para que no lo esté viendo La saca o jugada ¿Qué decís de Iñaki Peña? Yo creo que Ha estado bien situado Siempre Es decir Parece que este chico Ha cogido experiencia Y tampoco ha sido Muy obligado Por el equipo contrario Hasta ahora Ha estado correcto Yo lo he visto bien Pero no tengo Ningún problema En decir que no confío Demasiado en Iñaki Peña Porque es que el año pasado Ya me acuerdo Que pasó lo mismo Que empezó bien El primer partido Fue un partidazo Contra el Oporto Que sacó todo Un tipo de manos Y tal Y luego Pasó lo que pasó Creo que hay un dato No sé si lo manejo No sé si es verdad Pero ahora mismo Lo del portero de Iñaki Peña Y tal O sea En este caso es distinto O sea Al final no hay otro O sea Básicamente En el portero del Barça Va a ser por lo menos Hasta el parón de invierno O sea Por sorpresa Iñaki Peña Los que pueden fichar Por la lesión de larga duración Pueden fichar Un sustituto para Ter Stegen Pero de los que están libre Y ahora Me parece que hasta Que termine el mes de octubre Uno dentro de lo que es la liga Pero bueno Y vamos viendo Y en cualquier caso Cuidado ahora Estoy con vosotros El balón de Marcasado La deja por la izquierda Para Rafinha Rafinha por el centro Para Pablo Torre Ha caído No pasa nada Según el árbitro Balón que va a llegar Para Yamal Ahí está Yamal Yamal Que busca espacio Tiene por la parte derecha A Kunte Que le había doblado La deja de nuevo Para Yamal Carril del 8 Por el centro Para Marcasado Marcasado Hacia atrás Para que juegue Ídnico Martínez Que abre por la izquierda Para Alejandro Valde Y este para Rafinha Rafinha Para Alejandro Valde En cualquier caso Senabra y Mengella El que venga Chesni Si viene No será para ser titular De entrada Supongo Parece que él lo pedía Una de las condiciones No, no, no No puede pedirlo eso Sí, sí No creo que lo exija Pero una de las condiciones Que ponía Creo que lo acepta todo Contrato corto Me parece extraño No puede pedir ser titular Eso 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 informa A algunos compañeros Obviamente la información buena Es la que tengamos Nosotros No, no, no Yo es que me pongo En lugar de Hansi Plig Y doy confianza Iñaki Peña Y no puede venir un portero Y decirme Quiero ser titular Bueno Es el mito Y cada habla con él Y el otro ha dicho Yo voy Pero si me vas a dar Claro Y no se queda Para nuestra Claro Y la he dicho Sí, aquí nos doy La copa O yo qué sé No sé Algo pensará Dependerá también De cómo Juegue Pues el titular Y hace dos fallos Claro Pero yo no creo Que venga Chesni A ser suplente No Pero de entrada No sé cuándo vendrá Pero cuando venga Primer partido Segundo partido Fabrizio ¿Ya colocamos a Chesni O a Iñaki? No, no, no No creo El primer día Lleva tres meses Sin entrenar Es que se retiró Se retiró Chesni Iñaki Peña Ayer habló con Flick Ya lo conté anoche En el partidazo Y el entrenador En privado Le trasladó plena confianza Le dijo Que iba a apostar por él Ahora En ausencia de Teresca Pero que iban a ir A por un portero Lo que pasa es que Todo dependerá Del rendimiento Y por lo que Respecta a Chesni Dice Fabrizio Romano Un especialista en mercado Que va a firmar este lunes Con el Barça En la víspera del Barça Young Boys de Champions Bueno, a Chesni este No sé quién es No le pongo cara O básicamente no lo suele decir Pero bueno Ya lo estoy sabiendo Con el problema del Barça Que es el tema del portero Que es uno de los problemas Pero está Dani Olmo Gabi Lesionado Saragujo Saiz O sea Muchos jugadores Ha pegado bien Pero el árbitro dice Sigan jugando Más empujón Es un pescozón Más que nada Pero además innecesario Porque ya había cedido A la pelota Es empujón Hace una falta táctica Pero fíjate hasta donde había salido Un central Lo que quería que pitara La falta de colocarse A ver Rafinha Recibiendo Se detiene Rafinha Para ver si su compañero Está bien Ya parece que se ha recuperado Levantos y Elena Sí, sí Ya se ha levantado Y el pueblo Le aplaude Lleva la mano a la espalda Un poco ahí en la zona lumbar Ha venido bastante gente Sí, muy buena entrada Llevamos tres muy buenas entradas El día del Atleti Club 46 Valladolid 44 Y hoy también 44.407 espectadores El equipo gana Entre semana Entre semana Gente que anda por acá Y que se ha venido a Montjuic Sí, señor Además de los aficionados del Barça ¿Cómo empieza la segunda parte Para la Real en Francia? Marco Asoma en Liza Quiere arañar Pero de momento Ningún rasguño En la defensa de la Real Sociedad Cora defiende Un tiro de esquina Desde la parte izquierda Del conjunto francés Atención a la jugada Allá va el danés El colegiado Mortencroc A poner un poco de orden En el punto de penalti En donde se están empujando Unos y otros Vamos a ver qué ocurre Levanta la cabeza el danés Va a permitir el saque de esquina Está en la media luna Allá va el saque El balón al segundo palo Salta la defensa de la Real Gana la partida Miquel Hoy Arzabala Aleja el peligro La pilla Dante Espérate que van arriba otra vez Quiere sacar el balón Desde la derecha Sigue encargando Apura el línea de fondo Sigue currando Miquel Hoy Arzabala En defensa Se la va a llevar Miquel Se la va a llevar Miquel Cuerpea Miquel Cuerpea Miquel Hay falta Miquel Pelota por la derecha 49 de Lewandowski Se dolía tras una disputa Con Alderete Pero se ha recuperado El polaco Que se fuera por la línea de fondo Ya ha provocado saque de esquina A favor del Barça Desde la puerta izquierda Que va A lanzar el cántabro Pablo Torre En el minuto 5 De juego de esta segunda parte Con 1-0 en el marcador El tiempo de juego De la cadena Jope de Paco de Pepe de Lama Atacando sobre la portería Del maratón De este estadio olímpico Luis Compens de Montjuic Ahí está Pablo Torre Centrando el rechace En el primer palo Vamos a ver Si llega alguien Y contragolpe Desde la parte derecha Carlos Pérez Quería irse con el espejo Se la robó la miña Mal Se la ha robado Jamal Qué bueno Ahí está Jamal Para Rafinha La caja de primera El palón De nuevo De Jamal Y el pueblo Le aplaude Son mayores Sí, porque en esta jugada Lo ha hecho todo Ha recuperado el balón En una acción de pillo Y después Ha ido entre 3 o 4 En slalom Y ha dado el balón Pero vamos a ver Las francias No sé si tenéis imágenes Si tenéis telemarco Allí en el puerto de Contarista Hemos pegado un agarrón En el área A Dante Chequeando un posible penalti A Dante Por agarrón Clarísimo Dentro del área De Pacheco Que parece que ha heredado Las costumbres de Lenormand Además que estaba Hablando en el aire O sea, no estaba Sin sacar Que entonces no es penalti Pero es un agarrón Bestia Cuidado a ver Qué decisión toma el danés Hay otro danés También en el bar Es Jonan Hansen Que está ahora mismo Comunicándole A Mordenkrog Si hay penalti O no hay penalti En contra de la Real Sofiado Para agarrón De Pacheco Al abuelo Dante 40 para 41 Señal del bar Va a verlo Cuidado Revisión Chequeada De jugada No se cuenta De rogar El despejo Un centro De Rafinha Corner Para el Barcelona Un 3-50 Y no Pablo Torres Sacó el córner Al primer palo Despejó la saga Del Getafe Penalti creo Pues Básicamente De un momento A mí no me sale Aquí Ah Dices en Francia Vale Es una partida De Getafe Pero en En ese Están ahí Con el back Penalti Básicamente Básicamente En ese Partido Que bueno Pues Le viene bien Ahí lo que sería Al Este Al Al Lille Al Niza Y os recuerdo Van 1-1 Por lo tanto Ojito Los últimos goles En liga De la Real En contra Son de penalti Y ahora va otro Está Remero Con una cara Me dice Voy a cobrar un plus Por tener que parar Penaltis aquí Bajo palos Ahí dialogando Hay tertulia Hay protestas Le permite Al capitán De la Real José Miquel Oyarzabal Un poco de diálogo Ahora si se ha cansado El danés Mortencroc Le dice a todo el mundo Largaos de aquí Que hay penalti A favor del Liza Y punto Pero bueno Esto de Que protesten los jugadores Y tal Es la típica De su normalidad Lo Vinicius Que lo único que te vale Es para sacarte La tarjeta amarilla Según la cosa Es cuando está En la virtud de decidiendo O hay con el toma del bar Y tal Si ir o no ir Y cuando vas A ver que decisión tomas Pero yo no Es que la he tomado Yendo al barito El rollo Es absurdo Marfileño nacido en Francia Que san Que san Barazos en jarra Aproximadamente a 5 metros De la pelota Para impactar en ella Y Ramiro intentando desconcentrarle Moviendo los brazos Rollo Molino de Quijote A ver si da resultado Pegando salto Parece que reza Allá vaya que san Paradiña Ramiro Una parada ahí Por parte de Ramiro Que recuerdo Que era un portero No se ya A ver si viene El partido 1-1 Pero bueno Peor sería Que hubiera un puesto Por delante Que se ha aprovechado Pero el finaliza Mira que bien Falta Pelicosa A favor de Barça De Alderete Sobre Yamal Está lejana Fuera de la línea frontal A unos 12 metros Más o menos De la línea frontal Del área de castigo Se la prepara Rafinha Para tirar sobre la portería De David Soria Con un acero en el marcador Ahí está Rafinha Da en la barrera El balón A córner No digo que Que sea la niña más Pero es el Mejor partido de Carles Pérez Con el jetaje He visto hacer cosillas Sí Porque está teniendo Mucho espacio Para transitar En conducción Sobre todo Y ahí es donde Se le ve A un jugador Que tiene mucha calidad Por lo menos Si que ha tenido Una ocasión de gol Y está consiguiendo Y el balón Otra vez Ha estado tan cortado Se toma su tiempo Rafinha Para lanzar el saque de esquina Desde la parte izquierda El minuto 10 y medio De juego De esta segunda parte 1-0 Robert Lewandowski Ahí está El centro Y el primer palo El balón va a llegar Para Marcas Adó El tiro Fuera Alto Sobre la portería De David Soria La cámara nos Enfocaba a Lewandowski Nos acompañaba a Lewandowski Las 14 fintas De carrera Para el remate Que ha hecho En este Con Perrocal La marca Pero una marca muy limpia Se va a agarrar De central Junto con Alderete Un buen partido Contra el Sevilla La pasada jornada Contra el León Eso es Eso es Ahí está Luis Milla Tiene en la izquierda Alex Sola Ha cortado en principio Jules Coutet Ha dado en el propio Jugador del Barça Y será fuera de banda A favor del Getafe Desde la parte izquierda Para Juan Iglesias Va a poner el balón En movimiento Juan Iglesias Que ha aguantado Lo que ha podido Con Yabal Muy bien Ahí está Juan Iglesias La mete para Uche En la parte izquierda Ataque Uche Ahí está Se va el nigeriano Se va también De Jules Coutet Ha metido el pie Finalmente Jules Coutet Porque se iba Por la línea de fondo Y será córner A favor del equipo De Bordelas Este chico tiene mérito Que estaba en primera federación Le da mucho además Fíjate que la han probado En todas las posiciones Y de delantero De nueve Que no es la suya Quizás donde Más rendimiento Está sacando El Getafe De este jugador San Mamés Y hoy de nuevo Jugando ahí solo Y sacando cosas Para el equipo Ahí está Luis Villa Que va a poner el balón En movimiento Lo hace Más allá del punto de penalti No ha podido rematar Perrocal Y va a salir Por el otro costado Para Pablo Torre Que mete rápidamente Para Alejandro Valde Acortado finalmente Y será fuera de banda A favor del Barça Cerca Del área técnica Donde está Patricio Moreno El segundo en pleno Quien calienta En el pequeño Al tener el Getafe Y cinco futbolistas Calentando Y creo que va a hacer Los primeros cambios ahora Paloma para Diego Martínez Estamos en el minuto Doce y medio de juego De la segunda parte Lo mejor para el Getafe Todavía hay esperanzas Casquero 1-0 Aprendiendo por la mínima Y Urbache no está apretando Mucho tampoco Alejandro Valde Que se la lleva La mete para Marcasado Marcasado Que abre por la izquierda Muy bien para Rafinha La recibe Rafinha La pincha Ahí está Rafinha Que ha controlado muy bien Cerca de la línea de cala Deja para Pablo Torre Se la quitan a Pablo Torre Palón en transición Para Uche La pierde Uche La recupera Paco Barsi Que la mete para Yamal Ahí está Yamal 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 Para donde Soria A mano cambiada Para donde Soria A corner A mano cambiada Es que te mata Te encara No sabes por dónde va a salir Él prefieres salir siempre al tiro Y el tiro que Lo saca Al palo más lejano Es que la llena Que guapo Lo que ha hecho Yamal Y que guapo también Muy bien Soria A mano cambiada Con la mano izquierda Envió a corner El guardameta madrileño Y busca las esquinas El disparo no era muy potente Pero la colocación era casi Lo ha visto tanto hacer a Messi Sí Y las esquinas Lo ha mamado Sí señor Desde la cuna Pero luego hay que hacerlo La bañera La bañera Ahí está Alejandro Valde Balón Que va a llegar Cada vez que miró a Francia Está tirando El Niza No apuerta Pero está tirando A la rastrea Sí Dos tambombazos Además de los dos extremos El primero fue Bunani En un disparo de zurda Y ahora que San Que le ha pegado también Lamiendo el palo Va a hacer cambios Y Manol Va a hacer cambios Y Manol Es el momento De hacer cambios Se va barrena Echea Va a entrar Becker Es el primer anunciado Veo también ahí abajo A Javi López Y Aramburu Se va Miquel Odrio Se va Odrio Sí Álvaro Odrio Se va del campo Entra Aramburu De lateral derecho Y se va también Se acerca a Bryce Pérez Para recibir indicaciones Se va allí en unión Y entra Javi López O sea que cambia Los carrileros Entra Aramburu Y Javi López A los costados Y hay otro cambio de básquet Es el de Becker Por Barrene Arriba y punto Y sigue con el mismo dibujo Barrene en la segunda parte No había aparecido mucho Bueno y Barrene No, en general Nadie de la Real Pero hoy la aprobamos Ya solo con la primera parte Y con lo que llevamos esperando A Barrene Ese zambombazo Ese movilidad y tal Sí, sí Aprobado con nota Volvemos 15 de la segunda Barcelona Dan banda a favor Del Getafe Y Rafinha Aleja el balón Para que tarden en sacar Porque además Van a haber cambios Hemos oído antes A Uche quejándose Para la GSP de África De las faltas que hacen aquí De lo malos que son los árbitros aquí Y que le insultan Parece que de forma La cristal es de la grada Y me acaba de decir Miguel Algueral Quien es el futbolista Más amonestado Más amonestado no Al que más faltas le hacen En la liga Cristantos Uche 20 faltas Ha recibido las mismas Que Lamine Jamal Y luego el tercero Esta que Fusa Cubo Pero que Jamal Básicamente ha recibido Muchas faltas Que habrá que ver De los que más falta reciben Algunos de los que más falta reciben Yo creo que sería Vinicius Los que están en el setor Primero porque Juguando los partidos Básicamente Al final Si juega más partidos Y juega más minutos Pues al final Tenemos opciones De llevar De falta Más que otro Pero bueno En el 261 Se preparan cambios Y se me quedan fe Que nació Tres años después Del debut De Leo Messi En el primer equipo Así nadie Ahí está Lewandowski Lewandowski Que deja para Jamal Precisamente Ahí está Jamal Jamal en la frontal Del área En el balcón del área Se va de uno De otro Y al final Se entretuvo Y no ha tirado Le han tapado El camino Finalmente A la Minya Mal Quiere su gol Hoy lo busca Que hace una película Que Messi me bañara Cuando era un bebé No, es que es surrealista Paco A ver a quien baña ahora La Minya Mal Al bebé al que baña Estará bendecido Está aquí Fama que hasta aquí Le dice Alguien Le bañó ¿Quién? Roberto Gómez No, pero ya Pablo Torre Pero que bañó de pequeño Pablo Torre Nada Te bañó de pequeño Y ya de mayor Roberto Gómez Ahí está El cambio En el Barça primero Se retira Pablo Torre Le aplaude La grada de Montjuic Segunda titularía consecutiva Ha hecho un buen partido Se está ganando el puesto Entra en su lugar Ferran Torres Que regresa a transanción Se le pone razón De media punta Eso es No ha sido tan vistoso Como el otro día Que metió un gol Y dio un pase Excelente Pero ha sido Buen partido Eso No tiene muchos soldados El Barcelona Ya va ganando el Liverpool Y goleando el Arsenal ¿Verdad? Sí Marcó Diogo Y el Arsenal va al 3-1 Pero bueno Quien se le acaba los capes Bueno Son rivales de Chambi Nicosia Que hay que estar atentos También en esos partidos Ya os digo Pero bueno 1-62 A uno de los jugadores Del Barcelona Tiene problemas Con las botas Parece que es El club Barça Uno de los utilleos Con las botas Con las botas En la banda Mayoral Se retiran Yellu Y Aleñá Los dos que habían pedido Ha entrado Keita también ¿No? Por banda izquierda Y ha entrado Keita Sí Pero Keita no he visto ¿Por quién? ¿Por Juan Iglesias será? Por Sola Alex Sola Y Keita es un jugador Del filial De banda izquierda Muy rápido Muy rápido Que va muy bien al espacio Que tiene ritmo Porque sigue Están jugando de titular En el filial Y luego bueno Borja arriba Con Uche Y Arambarri en medio Bueno Ahora queda media horita Y lo tiene que intentar El Getafe Sí señor Vamos a ver Marques Adó Que la deja para Íñigo Íñigo para Pauco Va así Minuto 18 de juego De esta segunda parte Por la parte derecha Para Júlcute Lleva la bola Júlcute Júlcute Palón atrás Jugando para Rafinha Centro Rafinha Mete los puños David Soria Aleja momentáneamente El peligro Pero hay dos Tres hombres Había dos Del Getafe Y uno del Barça Tendido sobre el terreno De juego El del Getafe Era el derecha Que ya se levanta Y Lewandowski Que se ha chocado Con Sorien Sí Chocado Sí Se interesa Por él Eso es Se llevó un golpe En la zona de Costillas La parte izquierda Del pecho Lleva la mano El polaco Lewandowski El autor del gol 1-0 Que todavía está En el marcador En el minuto 19 De juego De esta segunda parte Uy Ya le ha Le ha metido la plancha Es que En esta primera rep Que hemos visto Para que le había metido La plancha En el puerje Jolimao Pero vamos Tiene que ser Tío el pie derecho Por delante Aunque entra Atrápese el balón Sí, sí La verdad que la entrada Es dura Innecesaria Y carotí El portero Tiene la manía De salir así Pero es que los impactos En el pecho Del contrario Con los tacos Pues evidentemente Es acción De la verdad Y hace daño O sea ¿Cómo ha salido ahora Soria? Pues como salía Arconada Quiere decir Que los que tienen Lleva de los años 70 y 80 Se salía así Para protegerse De cualquier choque Contra el delantero Pero es que aquí En el barrio Debería decir Mira a ver esto Pues le ha recibido Con los tacos Por delante Cuando el balón Ya era muy suyo Digamos que si ahí Encoges el pie Y chocas con el delantero Porque tienes que chocar Porque él va a popar Por la otra Y tú también Vale Pero si le metes La planta La plancha En todo el pecho No tienes que salir Es que eso No tenía que ver Resuelto con penalti Y carotí También o no No, claro Que la cantidad de amarilla Mínimo, claro ¿Mínimo o roja? Bueno, yo lo dejaba En amarilla De todas maneras Se está escuchando El Entonces Leite Triple Camino En el Getafe Salen Sola Leyue y Aleña Y entra Borja Mayoral Gran Bari Y Keita Como de nosotros Sobre todo Borja Mayoral Sabemos que Bueno Comente todo lo que tiene Ahí a nivel de goles Un de 64 La Bandoji Está teniendo Tendido en el suelo Tras un choque con Zaria Le da la mano al pecho El polaco Pero estaba teniendo ocasiones Para haber ampliado Su ventaja United 1-21 Cambio En Francia Señaron básicamente El momento en el que Choca Lewandowski Con Zoria Que la verdad Que es normal Que le haga Bastante daño La verdad Porque como Se ve la foto Justamente al momento Del impacto Y es que va con todo El 3-65 Como si que tenía algún problema Se acaba de cambiar Las botas Que esto bueno Dentro que cabe Hice su problema De botas Y no es un problema Más serio Pues no hay Y no hay más Y no hay más Que no la pongan A juego Milla Que es el mejor Por aquí Básicamente chicos Lo que sería El tema de De uno De la foto Básicamente Del momento en el que Se choca Lo que sería ahí Pues básicamente Sobre con Lewandowski Básicamente Como podéis ver Encima del salto Ya se ve Se han tocado De la rodilla Y le pilla En la cabeza Casi no De verán De salir De los puertos Con un futbolista Pero bueno No lo van a sacar O sea Muy Vamos Es muy difícil O sea Muchos telas Tengo que dar Y a lo mejor Que habré echado Muchas asisterias Para Básicamente Que 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 Le hacen en tarjeta O le expulsa No lo vas a comportar Por una salida En el marcador Balón para Lewandowski Tira Tapó la defensa Balón para Buche La saca desde atrás Luis Millada Quería meter Para Borja Mayoral Pero no llegó A su destino Y quien Recupera Para el Barça Es Pau Cubsi Pues no digo que esté mal El Barça Pero muy bien Tampoco está 1-0 Y el Getafe Porque mete un volcado De dos partidos Que lleva solo tres Si no Le podía complicar Está muy lento Pau Barça Ahora ha habido Este contraataque Hasta luego Un cuarto de uno Para llegar al área Contrario El Getafe Marcó tres goles Los tres goles Son tor de córne Y uno de penalti A la jugada Le cuesta muchísimo El único remate Que ha hecho Es el minuto 7 De partido Buena Marcasado Que hace la diagonal Que hace la diagonal Hacia el centro Hoy está Rafinha Que sirve A la derecha Para la subida De Sucunday Muy activo La mete para Yamal Yamal que quiere irse De un contrario De Luis en Villa A ver si recupera o no El Barça ha recuperado Finalmente Porque además No digas No digas En Dembélé Que se emociona Es el dom Los tengo Tengo controlados A 4 o 5 Que se parecen El nombre Hay varios De Dembélé ¿Te acuerdas? En Dembélé También estuvo En la órbita Del Barça También sonó Era mi sueño Que hubieran jugado Los dos Todos en Dembélé De repente Ahora te pregunto Si en la segunda parte Hemos llegado alguna vez Con la Real A la portería del Niza Que no lo he visto yo Pero ahí Falta peligrosa en Barcelona Sí señor Esa falta que hemos visto Anteriormente La cartulina amarilla De Arambar Arriba Tirar Rafinha Rafael Díaz A Rafinha También goleador Esta temporada Del Barça 1-0 en el marcador En el minuto 24 25 de juego De esta segunda parte Rafinha Vamos Cuando lo diga González Fuertes Va a tirar Rafinha Soria Corner Se tiró por bajo Javi Casquero Metió La mano derecha Por bajo Cerca del palo derecho Le tiró a su palo Le estaba esperando ahí A ver si le bota antes Incluso le bota Lo hace bien El gesto técnico De pillar a corner Mira, mira Heridos de Rafinha Rafinha ahora Está haciendo gran temporada Tienen todos enamorados Rafinha Aunque a algunos No les convenza Va a lanzar el propio Rafinha El saque de esquina El balón que va a llegar Para Yamal Tira Yamal Y fuera Tocó un poquito Larguero creo Un poquito Tiró muy bien Desde la frontal del área Balón fuera Minuto 26 Casi de juego De la segunda parte 1-0 Gol de Robert Lewandowski Y en Francia La Real Llega algo En la segunda mitad O estamos solo defendiendo Nada Sufriendo y defendiendo A ver si ahora los cambios Le dan un poquito de aire Pero ahora está encerrando El Niza claramente A la Real Sociedad Objeto de falta Un futbolista El que acaba de entrar Diop Falta de Pablo Marín Estamos en el 70 de partido Niza 1-1 Real Sociedad 1 Barcelona Ori Cuidado El balón comprometido Para Iñaki Peña Y se queja Íñigo Martínez Que es el hombre Que ha fallado Le ha rebotado Se ha chutado el mismo Creo Le ha quitado despejar Y le ha hecho su propia cabeza Fue de extraña Él se quejaba De que le habían empujado Le había contacto a eso Yamal El balón de Eric García Para Marcas Ha dado muy bien Envía el esférico Atrás Apareño Con Martínez En el minuto 26 y medio Tiempo de juego Copia de Pato de Pepe De Lama Y después Juan Castaño En el partidazo También Provo Lama Líder de la radio nocturna Del mundo mundial A partir de las 11 y media Y ya Y ya Yamal Y ya 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 Polonia al 15 Dale Y será fuera de portería Balón para David Soria Que ha sido de lo mejor del Getafe Javi Casquero Pero también es verdad que provoca el primer gol Claro Falla Gravemente en el primer gol Es verdad Y luego realmente ha tenido esta acción última Y el disparo también de Lewandowski en la primera mitad Tampoco ha tenido mucho trabajo El tiro Y el anterior a mano cambiada A mano cambiada también fue guapa Sí, sí En esta segunda parte Ahí está lanzando de banda el Barça Desde la parte derecha balón de Yamal La lleva Yamal Ha andado a Rafinha Cayó al suelo Rafinha Todavía no se levanta Rafinha Ha recibido un golpe El árbitro no ha pitado nada Ha recibido un golpe Y el árbitro Ahora Cunde echa el balón fuera Porque considera que no hay nada más entera Una de dos Ahora Sí, Cunde echa el balón fuera Para que puedan entrar las asistencias Atender a Rafinha Ahí veréis la jugada seguramente repetida Y una obstrucción De Iglesias Sí, pero deja seguir Yo creo que ha hecho bien en dejar seguir Bueno, no requiere al final asistencias No han llegado ni donde estaba Rafinha Se ha levantado ya Va a sacar de banda el Getafe Queita que la dejaba arriba para Uche Pero la regala deportivamente Para que juegue Pauco García Atrás para Iñaki Peña Iñaki Peña Que la deja para Íñico Martínez Ahí está Íñico Martínez De nuevo para Iñaki Peña Y aquí Peña con el pie derecho Abriendo con la parte derecha Para Pauco García Se lo va ganando Solamente por un gol de diferencia Se está defendiendo el Getafe El Barça El balón que trataba de salir desde atrás Aram Parry Esférico para Jules Cundé Que el pueblo le ha flaude Jules Cundé la dejaba para Yamal A pierde Yamal Y recupera el Getafe Arriba Había fuera de fuego Muy claro de Borja Mayoral De Borja Mayoral Balón para el equipo de Hansi No había quedado con la línea defensiva Siempre que tiene una pérdida Como adelanta la línea Ya bien Ahí está Alejandro Valde Para Marc Casado ¿Minguella peligra el resultado? No hombre Espero que no Porque el Barça se defiende bastante bien Y el Getafe no ataca Por lo tanto El 1-0 es corto Pero bueno Es lo que hay Xené Ahí está el capitán Xené Que estaba protegiendo De la subida de Alejandro Valde La deja para Que juegue Aram Parry Esférico Sin embargo Que recupera el Barça Eric García Eric García para Marc Casado Ahí está Marc Casado Por el centro Hacia atrás Para Pauco así El público aplaude De la deja para Jürgen de por la parte derecha Ahí está Jürgen de presionado Por Keita La mente para Pauco así Pauco así Para Marc Casado De nuevo Pauco así Puede ser que haya dicho Eric García por ver Junto a la transmisión ahora Puede ser Poquito Ahí estaba ahora precisamente Eric García de nuevo Y otra vez Eric García Eric García Para la izquierda Para Alejandro Valde Alejandro Valde Para Eric García No tiene una presencia De mucho protagonismo Se abre Eric García Está por ahí Pero el protagonista No lo es Y ahora tiene pinta Que será sustituido Perdona Dani Porque está preparado Pedri Para que no ataca Si no ataca Yo seguro que le va a venir Para el balance Decesivo Es verdad Claro Yo me doy por satisfecho Paco Con que no salga en la foto De ninguna acción Y nos ponemos aquí Una encuesta Del resultado Del partido Quien creemos Que va a marcar El primer gol Básicamente De Bueno El primer gol El siguiente gol Básicamente Es el Barcelona Es Getafe Lo que sea Yo opino Que no va a haber goles 1275 Una presión del Barcelona Ha salido De Balón Del Getafe Y recuperamos Recuperaron Los Juleos Algunas alineaciones Que le daba Como titular Como central Hoy A Eric Cambio en el equipo De Hansi Flick Pues el que se retirase El autor del gol Robert Lewandowski Que recibe Este cariño Por parte de la grada Se que ha dicho Que estaba en la banda Ferran Pues sabéis que Ferran Es el sublente Lewandowski 7 goles En 7 jornadas De liga Le va a sustituir Pedri Que hoy ha descansado Más de una hora Recibe al abrazo De Hansi Flick Y ahora el polaco También se va a abrazar Con su entrenador Y pone a Ferran de 9 Ferran de 9 Y por detrás De enganche Está Pedri Sí señor Y a la derecha Yamal Y a la izquierda Rafinha A ver si Ferran aparece A ver si Ferran aparece A ver si aparece Sí señor A veces ha sido revulsivo El balón de Pedri Pedri por la izquierda Para Alejandro Valde Alejandro Valde Le pide en carrera Rafinha Le empuja por detrás Carlas Pérez Se queja Carlas Pérez Diciendo que no le ha hecho falta Diciendo que no le ha hecho falta Sí Si Carlas Pérez Dice que es carga Y no Pero es una carga De en medio De la tirada Va muy fuerte Va muy fuerte Lo empuja Carga de De una peisonadora De Carlas Pérez Sobre la subida De Alejandro Valde Balón con la parte izquierda Para la falta Para Rafinha Para colgar El Espérico En el minuto 32 De juego De esta segunda parte Vamos a ver Uno de los Partidos más Medioques En liga Del Barça Esta temporada Hasta ahora No ha pasado casi nada Rafinha El centro El balón muerto En el área pequeña ¡Fuera! Uy El que se ha pasado de salto Yo creo Se le ha quedado la balón atrás Luego Eric Está solo El que remata fuera Creo que es Eric Eric García El que vuelve Después del remate El Cubarsí la baja primero Primero remata Cubarsí Y después Eric Que la manda fuera El que le ha despejado Sí, sí La baja Cubarsí Con las manos Y el hombre Guarda luego las manos detrás Guarda Si esto acaba en gol No hubiera valido Porque la ha bajado Sin querer Él quería rematar Y le ha dado el brazo El golpeo de Eric Paco Ha sido un despeje Porque si Con él Es imposible Que coja portería Lo que dice Casquero En lugar de Un tiro Sobre la portería Parecía Un resultado altísimo Tiene el mecanismo De defensa Y Claro Claro No supo Amarilla Para Rafinha Para el capitán Por protestar Una falta de Keita Sobre Marc Casado Rafinha se ha quejado Y ha visto la cartulina amarilla Pedro es la tónica de los árbitros Sí, sí No hemos visto la protesta Estaba emitiendo Ese maravilloso remate Es como Rafinha está caliente Que te ha cuidado Como está de fuerte Que como si le viste el árbitro Ves como era un buen partido Eric Porque yo ya me daba Por satisfecho Que no saliera Ninguna foto De ninguna acción ridícula La cartulina amarilla Para Rafinha Ayer a Modric Capitán del Real Madrid Dice el árbitro En el acta Por hacer objeciones técnicas Se ha calentado el público Vamos a ver hoy Cambio en la Real Sociedad En Niza Se va Miqueloy Arzabal Entra Ori Oskarsson Cambio delantero Por delantero En las filas Del cuadro de Nosterra Que parece Que ha pillado Un poquito de aire Sobre todo En el costado derecho Con la energía De Aramburu Y la calidad De Luka Sucic En este instante Entra el 9 Se va el 10 O sea Sin rebatar Pero por lo menos Estamos saliendo De nuestro campo Más o menos Por la parte derecha Y poco más Ellos han vuelto a tirar Bueno Ahora han tenido un acercamiento Que ha fallado en Don Belén El pase Que si la hubiese abierto A la derecha En vez de a la izquierda Era una ocasión muy clara Se está jugando Lo que quiere el Niza Tanto en la primera mitad Como en la segunda Cambio Es peligroso Niza en su campo Cambio en Z Sí Entra el campo El turco Sustituyendo a Uche Sí señor El turco Vertuk Lindirin Me sale el lugar De Uche Se coloca ahí También el turco De delantero centro Junto a Mayoral Ahí está jugando El equipo Del Getafe Sí Aunque el Getafe Tiene muy 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 poquito gol Está en el punto Que quieren los equipos Pequeños Que visitan Campos Grandes Va palmando 1-0 A falta de 10 minutos Oye Que te puede salir Sí Puede sonar Puede sonar Parado Está como viene de la vez Ayer 3-0 Bueno El Getafe Sí que ha estado en el partido En todo momento Él lo tenía Tiene un punto Con un gol abajo Estuvo a punto Sí Sí Bueno La verdad que hay que darle mérito Al partido Está haciendo defensivamente El Getafe Yo creo que es ahí donde lo quería llevar Cada vez que ha ido con el Getafe Y ha sacado un buen resultado Ha sido sufriendo mucho Y defendiendo muy bien Es la única opción Y lo está haciendo muy bien Sí señor 1-0 Tan solo en el marcador Para el Barça Ahí emociona Y partido por delante Minuto 35 y medio De juego Segunda parte Ahí está jugando Yurkundé Hace la diagonal La mete por la parte derecha El juego ahora Atrás Hacia Yamal Lleva la bola Yamal Yamal que mete para Marc Asadó Marc Asadó de nuevo para Yamal Yamal que se va de uno De otro De la Corea Amaga La deja para el Yurkundé Otra vez el Barça Eric Para Marc Asadó Sí Balón de Pedri El rechace que va a llegar de nuevo para Yamal Yamal que ha robado esa bola en la frontal del área Ahí está Yamal Por el lateral del área Va a centrar Centra Rechazó al derecha Y recupera de nuevo el Barça Balón para el Canario Para Pedri Ahí está Pedri Otra vez para Yamal Yamal que se va por la línea de fondo Hacia una mago Va a centrar No llegó por poco A Ferran Torres Qué bueno Qué bueno Yamal Es que es increíble Con goleada ante el Bolton 5 a 1 El Bolton que era de tercera división Pero el Arsenal Estará con facilidad en los octavos de final Yo he visto al Bolton en primera Y hace mucho Y también Y la mierda Y la mierda Y la mierda Y Rafinha Fuera El centro de Yulcundé Peinó Rafinha Pero a la derecha de la portería de David Soria No necesitaba girar la cabeza No, no Entró bien Pero remate Se hubiera sido cruzado Y el centro de Yulcundé Una maravilla Sí, muy buen partido de Kutte Muy buen partido de Kutte Tenía que verse tirado en plancha Y dirigido hacia la portería De frente De frente De frente Y desvió la cabeza De la vuelta Carga a la Real Sociedad Lucas Xochic La pelota para Pablo Marín Allá va Pablo Marín Estamos viendo El mundo 82 Aprieto del Barcelona Que busca el segundo Se define con un accidente El Sergen Dafe Que está claro Que es el Barcelona Marca el segundo Matan el partido Pero no va a ser tan fácil Pues se van a intentar Defender ahí a tope Y bueno Y no tiene más Yo no lo voy a jugar Otro partido Pero no me diré A ti un pa' terminarlo Porque ha habido un core del Barcelona Que ha tocado la pelota Pero como interpretan Que es un rechace No una jugada No jugar el balón Pues ha enseñado la forma Le tengo yo un poco fe al turco Ahora que no está genita Me atrevo a decir Genita Me dice que no Que lo ha recomendado Vene Sunal 83 El 16º remate de Barcelona En el 4x5 del Getafe El Getafe aquí lo que indica Pues con el poco número De lo que vienen siendo De remate Básicamente es que bueno Pues se ha dedicado a defender Y poco más A esta que está fe ¿No? El 7º remate de Barcelona 7 goles de Levanto Es que iba a decir Todo con el 7º ¿Para dónde Ramiro en Francia? Otro más Después del penalti Y además Parecido Porque lo echa a la derecha En un disparo En un zambombazo De Daishi Ville El central de Burundi Va a haber saque de esquina Ahora al favor del Niza Desde la parte izquierda Se conozca a los franceses Desciende la Real Sociedad El balón al corazón del área Salta John Martín Vaya cruce De dos chavales de 18 años Ahora mismo dentro del campo Ojo al disparo Cruzado Fuera Precisamente De Orakpo Acaba de entrar Nigeriano 18 años delantero Emparejado en defensa Con John Martín Que es el primero Que rechaza esa pelota Esto está estirando Se va yendo Hacia el final del partido 39 de la segunda Niza 1 Real Sociedad 1 Firmemos el empate Que están llegando más Y en Barcelona El Barça reclamaba Y con razón Un córner Totalmente Porque dio en Aldete Un tiro de Raziña Es verdad que no es fácil de ver Porque pasa entre las piernas Y le roza un gemelo Pero es córner Es córner No lo dio el árbitro Y después Marcasado Ha tenido problemas Se ha recuperado Sí, con Luis Milla Pero están bien los dos Ahí está jugando El Getafe Borja Mayoral Para Gené Espérico que no llega Luis Milla Está luchando Ferran Torres Se la lleva Sin embargo El Getafe Por mediación de Alderete Que abre por la parte derecha Para Gené La subida más a la derecha Más hacia arriba De Borja Mayoral El centro Ubarcí Vaya acción defensiva De Kubarsí Subía a Bertú Y también a Ramparri Kubarsí está estirando Después de salvar El gol del empate Porque Está sobrecargado Ahí está El centro Dice el árbitro Bueno Veremos A ver Básicamente Pero físicamente Ya el agotico Se le ve al Barça Que bueno Pues es un equipo Que el agotico No tiene dos por postre Y ya se le ve Ahí los problemas físicos De ya Dele a un tirón Y este Lo saía A jugadores Del Barça Que esto La carga de minutos Va a ver más lesionados Puede meter una dinámica De muchos lesionados Vaya emoción 1-0 en el marcador Y córner a favor del Getafe Luis Milla Centrando El remate al derece Saldrá por encima De la portería De Iñaki Peña ¿Cuánto hay que añadir Pedro? Que quedan cuatro minutos Pues yo creo que Deberían ser otros cuatro Más o menos Cambio Va a entrar Diego Rico Sustituyendo a Gené Y en el Barça Está preparado Un doble cambio Dos laterales Gerard Martín Y Héctor Ford Bueno Va a darle un poquito Más de velocidad Pero bueno Un de 86 Comarcial Providencial Se lanzó Con todo Para Desviar a Corre En un centro peligrosísimo De Borja Mayor A la visa del Getafe Bueno Le hicieron un penalti Pero sacó Catorce centros En el Barça Están los cambios En el Barça Se retira Valde Entra en su lugar Gerard Martín Cambio Natural Y se marcha Cubar Sí Ya lo decíamos Que tenía Algunas molestias Algunos problemas De sobrecarga Entra en su lugar Héctor Ford Va a pasar A ser el central Chulskunde Y Héctor Ford Se colocará Como lateral derecho Sí Bueno Al final Hace cuatro cambios Y nada 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 Y era Martín No me esperaba Que saliera a jugar Y de un canterano Que bueno Fue Salah Ya sabéis Cerraba el pelo y demás Y bueno Empecé a meter No goles Así que Ojito Como el Liverpool ¿Cuánto habría que añadirle A los dos minutos Que quedan en el liza Uno Real Sociedad Uno Marco Cuatro minutos A lo mejor Tenemos bar Tenemos bar Igual añade más Y mucho cambio ¿No? Ah bueno Camino uno bar Para el penalti Largo Porque esto ha tardado mucho No solamente en mirarlo Sino en tirarlo Mira Espérate que viene Pablo Marín Está manejando la Real Lucas Xochic Está apareciendo en escena Tiene buen disparo Lo malo es que le fue a la derecha Y ahí tiene pata de palo Rápidamente se han adelantado Los de Francia La pelota la recupera En la división de los dos terrenos De juego parte derecha Zubeldia Bola para Zubimendi Carga de nuevo la Real Allá va Lucas Xochic Ahora sí Saca la zurda de paseo Carril central En el Getafe sale Rico y Gené O sea Sale del campo Gené Y entra Rico Y en el Barça Por lo que han dicho Se van mal de Covarsi Y entra Angelo Martín Y Héctor Ford Que son cambios defensivos Uno es lateral Y otro es de central Para aguantar el resultado Básicamente Le vale el 1 Será ahí al Barça Que bueno Pues básicamente Esto le llevaría A seguir con el pleno de victoria Y ya son 7 jornadas Creo que no toca el balón Lo que no sé si toca Carril Spérez Porque ya los El jugador es cuando Se cae en el suelo En el resto de victoria No está nada mal Pero bueno En el momento 89 Cayó Carles Pérez En el área del Barcelona Pero el golejado Deja a seguir No pasa nada Pero sigue todavía Atendido en el campo Y otro jugador del Barça También Íñigo Martínez Que también Se ha hecho daño En esa jugada Y entra en las asistencias Para atender al central del Barça También está Vertuque en el suelo El árbitro Preocupándose por él Íñigo Martínez Que He ganado hoy Serán 15 victorias Seguidas en el día Y te está aguantando Muy bien Porque venía De una recuperación Y Poco a todos los partidos Lo ha jugado todo Minguella Poco a todos los partidos Poco a todos los partidos Ahora está el doctor Pruna Preguntándole Que le duele Y parece que es La tibia izquierda Aprovecho el juego Parado para ir a Francia Que vamos a ver El añadido Marco Esperemos que sea un golpe Básicamente Porque Íñigo Martínez Pues como han dicho Muy importante Íñigo Martínez Se van arriba Es el 44 Se va a cumplir El 45 El pelotazo Que le pega Ramiro Hacia la parte izquierda La recuperan Ellos siguen Encerrando a la Real Sociedad Defensa de 5 En este partido Con 9 canteranos Íñigo Íñigo no meten En el partido del Barça No notifico por aquí Lo que se añade Pero bueno Sinturamente Íñigo Martínez Está recibiendo La atención De los doctores Sexto dañe En central culé Demasiado Rosario mete la pelota Atrás a su portero Ahora ellos No creo que quieran Ganar tiempo ninguno Porque saben Que están asediando A la Real Sociedad Y van a intentar bombardear Cargan por la derecha Se escora Daishimiye Se va Daishimiye El de Burundi Avanza Metro Y hasta casi La frontal del área El balón va para adentro Aramburu Le pega un zambombazo Están todos descendiendo Todos los jugadores De la Real Subimente Intenta sacar de equipo fuera Cinco también en Barcelona Sí Cinco minutos Sí señor Estamos casi en el 46 En el Barcelona Es Getafe Pues hasta 95 Y el Barça Y el Barça ahora con uno menos Porque Íñigo Martínez Está pidiendo entrar Pero todavía no le han autorizado Bueno Por la que el ducho haya lesionado Rafinha Ahí está Rafinha Le agarra Juan Iglesias El árbitro no lo ve O no lo señala Y finalmente Dan Banda A favor del Barça No se ha lesionado No se ha lesionado A Minguella Entra Íñigo Martínez De Hansi Krik Le ha preguntado al doctor Como está Y ha levantado Los dos dedos pulgares Del doctor Muy importante Ahí está Bueno Pueden hacer algún cambio O van a perder tiempo ¿No? Creo que en teoría Añaden los Estos Pero bueno Final es que dosificar A Kubar Sí Y a Íñigo Por saco Pero vamos Si tuvieran que meter Otro central Creo que no hay ninguno Está claro otra vez Que también No ha tenido Otra vez minutos Podría salir Sergi Y Domínguez No recordaba casi Lo que era Acabar un partido La victoria más Discreta O incómoda Bueno En Bajecas Tuvo dos ocasiones A final Sí Pero en casa Del Barça Bueno 90 más uno Cerramos el encuentro El Barcelona Con 10 Íñigo Martínez Está a la banda En minuto 90 más dos Vuelve al campo Íñigo Martínez Cojeando Otro partido El equipo Con más nombre De los que participan En la Europa League Empieza Pegándose Sí Pinchazo Es un empatito Pero es en casa Manchester United 1-21 Empate En el café United Que tampoco Están raros Un equipo muy regular Aramburu Zubelvia John Martín Todo el mundo Participa En echar balones Fuera Están defendiendo En la frontal Del área Los 11 jugadores Del cuadro De nos cierra Peina ahora Javi López Ataca en ellos Todos al freno Pático En esa falta Lateral De Diopay Saque de esquina Para el Niza Justo en la portería De la Real Detrás de la portería De la Real Los ultras del Niza Que no han parado De cantar Y el viernes Alcerramos Barcelona y Niza Que están terminando Barcelona Y Amal Vaya pase Ahora con la derecha Desde la derecha Para Rafinha Que quiso controlar Con el pecho Se le fue el espérico Pero vaya jugada Una vez más Y ahora el pase Con la derecha De Yamal Para el centro Córner en Francia El córner Que despeja La defensa De la Real Sociedad Se enganchan Los jugadores Del Niza Se equivocan Balón a banda Bola para el cuarto Nos cierra Ataca el Jeta Ataca el Jeta Y el público Que aplaude Cualquier cosa Que sea alejar peligro Como ahora El envío Fuera de banda De Pedri Saca a Juan Iglesias Desvía Gerard Martín El balón para Pedri Le trataban de empujar Balón que va a llegar Para Juan Berrocal Está volcado El Getafe Por la derecha Para Juan Iglesias Va a meter para Borja Mayor La que ha tenido Javi Casquero Borja Mayor El goleador del equipo Lo ha pegado Mordida Más al aire Que el balón Solo Delante el portero Amasiado Solo Bueno En lo que hay Lo más tres Juan Iglesias Saco de la banda Y puso el balón En el área Del Barcelona Despejaron los culés El balón Que rechazan Correctamente Nueva cuatro El getafe Está apurando Si sesiones Han estirado Los azulones En la recta final Que toma la bola La deja en corto Para Erick García El medio centro Abriendo por la parte Elcha para Héctor Ford Héctor Ford Para Erick García Erick García Para Yamal Lleva la bola Yamal Ahí está Yamal Ahí está Yamal Yamal Que se la lleva Y la deja Para Héctor Ford Balón que va a llegar De nuevo Para Pedri La pide Pedri Y envía atrás Para Íñeco Martínez Estamos ya Casi en el 50 Esta segunda Iñaki Peña Mira al cuarto árbitro Y le dice La hora La hora Haciendo el gesto Llevándose el dedo A la muñeca Literalmente Al final del partido Básicamente Pues Barcelona Gana por la mínima 1-0 Al final hay que ganar Pero yo digo Que ya se le empieza a ver Sufriendo bastante Y nada Lleva pleno de victoria No hay más O sea Lleva de 18 puntos A 21 O sea 3 por 7 21 puntos O sea Es el único equipo Que lleva Todas las jornadas Ganando Ya son 7 jornadas O sea Ahí se juega 38 jornadas O sea Que estamos cerquita De llevarse un cuarto Del tirón Ganando Así que muy bien Ahí el Barcelona Y nada Nos vemos mañana Con el Atlético Madrid-Celta Así que nada Adiós